...actualmente sigue siendo. ¿Es el velo islámico equiparable a una gorra, un sombrero o un pasamontañas? ¿Se crea desigualdad de trato respecto al resto de alumnos al permitirlo en las aulas? ¿Puede asociarse a la identidad cultural de cada uno como lo pueden ser la camisa que llevamos usted o yo ahora mismo, el luto o nuestro corte de pelo incluso? Son preguntas para las que a nosotros nos ha costado encontrar respuestas. Hoy es momento de preguntárnoslas de nuevo. Represen a la actualidad por el caso de una niña marroquí a la que se le ha negado el acceso a las aulas del Instituto Félix Rodríguez de la Fuente de Burgos por no renunciar al velo. Asunto complicado, complicadísimo, con múltiples aristas y otras tantas opiniones. Hoy vamos a hablar con el padre de la menor para conocer la situación de la niña que actualmente sigue sin asistir a clase desde el pasado día 23. Son las 12 y un minuto, siempre en directo. Comenzamos ya a vivir bien. Buenos días, hoy 29 de septiembre, día de San Miguel, lo digo por eso, felicidades San Gabriel y San Rafael, si les toca también felicítense. Es además el día mundial del corazón. Las enfermedades cardiovasculares son las más mortíferas del mundo, así como suena. No en vano se cobran 17,3 millones de vidas al año. No es para menos que dediquemos unos minutos del programa a este señalado momento del calendario. Nuestra compañera Reyes Cabero se ha ido esta mañana a la unidad de cardiología del Hospital Río Ortega. Hola Reyes, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días Miguel. Felicidades, por cierto, por ese santo. Efectivamente, vamos a hablar hoy del corazón, de una de las patas principales de nuestra salud y que cuidamos muy poquito. Y es que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Hoy vamos a hacer que no tengamos que esperar a que truene, no vamos a esperar a que nos dé ningún susto y vamos a dar algunas de las pautas para cuidar nuestro corazón y, por supuesto, nuestra salud. Este será uno de los temas que trataremos a continuación junto a todos estos contenidos que ahora les mostramos. ¿Alguna un futuro de sacrificios para España? Esta frase de la semana, el rey señala cuál es el único camino para salir de la crisis económica. Hablaremos de ello en nuestra mesa de actualidad, pero también tiraremos de las orejas a los comerciantes que siguen sin respetar los derechos del consumidor. Joaquín Sabina, a la espera del arranque del musical, celebra el aniversario de su disco Talismán, 19 días y 500 noches con la reedición de sus canciones más reconocidas de la última década y con la edición de un concierto inédito grabado hace 12 años en Salamanca. Todo esto y unas cuantas cosas más porque hablaremos de consumo, tendremos nuestra mesa de corazón, nuestra mesa de actualidad con múltiples temas. Somos un poco, no sé cómo definirlo, los que hacemos a vivir bien, sí, yo creo que tenemos un poco de aprendices de brujo. Ustedes nos prestan ciento y pico minutos de su tiempo y nosotros se lo devolvemos transformado en un poco de información, entretenimiento, simplemente para que pasen la mañana. Les contaba yo este asunto, que, bueno, quizá brujos no, quizá más bien como alquimistas, ¿no? Somos como aquellos de antaño, emperrados en convertir el metal en oro. Que se lo pregunten si no a Esther Bermejo, que se ha metido tanto en su papel que, miren, miren, Hola Esther, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Dónde estás hoy, por cierto? ¿Dónde estoy hoy? Pues unas pistas. Me he venido a una ciudad de estudiantes, de libros, de letras y también de sueños. Y he entrado en este restaurante porque nada más entrar he leído, cuando una persona desea algo realmente todo el universo conspira para que lo consiga. Así nos dice la alquimista y así nos dice el 50%. César, ¿por qué la alquimista? ¿Por qué sueños? Hombre, siempre es un sueño tener tu propio negocio cuando te dedicas a esto de la hostelería más, porque es una cosa que conlleva económicamente un esfuerzo bastante importante. Y luego porque siempre a todos los que nos dedicamos a este gremio nos gusta mucho crecer a nuestro aire, con libertad, ¿no? Y poder elegir nuestra manera de funcionar, cómo queremos ofrecer nuestro producto al cliente, lo que queremos ofrecer. ¿Y es realmente esto cierto cuando una persona desea algo realmente todo el universo conspira para que lo consiga? Bueno, es una manera de ver que al final si te pones cabezón lo consigues, ¿no? Aunque las cosas se pongan muchas veces en tu contra, pero bueno, yo creo que con esfuerzo y al final... ¿Con esfuerzo podré cocinar el plato que vamos a hacer hoy? Muy fácilmente además. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas manitas de cerdo con una vinagreta de ventejas de larguña, ya que estamos en la tierra. En la tierra. Normalmente lo tenemos en la carta con una lenteja dupuy francesa, pero bueno... Hoy hay que apostar por el producto de la tierra. En este siguiente cambio de carta seguramente utilizaremos mucho más producto de la tierra, porque estamos implicándonos en un proyecto muy bonito que se llama Salamanca para comérsela, en el cual... Suena bien, suena bien. Vamos a intentar utilizar mucho más nuestros productos, ponerle mucho más cariño a lo que estamos haciendo día a día. ¿Y qué vamos a necesitar para que lo vayan preparando en casa? Pues vamos a necesitar manitas de cerdo, cebolla, ajo, aceite, vinagre, sal, que eso lo tenemos todo el mundo en casa, perejil y unos buenos langostinos, los que nos gusten, y por supuesto la lenteja, una lenteja buena, la que más nos guste. Pues si queréis vernos trabajar y conseguirlo, en unos minutos. Estamos de vuelta, 12 y 11 minutos, casi 12 de la mañana de este jueves. Les estamos comentando, hoy, 29 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón. No está mal, para que sirva de excusa y empecemos a revisar un poquito qué estamos haciendo con el motor, precisamente, de todo nuestro organismo y, por supuesto, también de toda nuestra vida. Ya lo saben, nuestra compañera Reyes Cabero se ha marchado esta mañana hasta las puertas del Hospital Río Ortega, en Valladolid. Queremos hablar con un cardiólogo para que nos dé algún consejo de qué es lo que tenemos que empezar a mirar. Reyes Cabero, muy buenas de nuevo. Cuéntanos, que estamos impacientes por saber qué podemos hacer hoy por nuestro corazón. Muy buenos días. Vamos a preguntárselo directamente a una profesional. Ella es María Jesús Royán, es jefa de servicio de cardiología del Hospital Río Ortega, de Valladolid. María Jesús, bienvenida. ¿Nos cuidamos o no nos cuidamos, los castellanolenses, el corazón? Hombre, yo diría que si nos atenemos a los datos, no nos lo cuidamos lo suficiente. Realmente, las cifras de la cardiopatía isquémica siguen siendo alarmantes, en el sentido de que siguen siendo la primera causa de mortalidad en nuestra región, en España, en el mundo desarrollado, y también siguen siendo una de las primeras causas de ingreso en los servicios de cardiología. Parece que cuando hablamos de cuidarnos el corazón hay que tomar grandes medidas, pero es muy sencillo. Lo hemos repetido, son pautas muy básicas. ¿Cuáles son, María Jesús? Vamos a recordarlo, a ver si podemos conseguir que hoy nos cuidemos un poco más del corazón. Bueno, efectivamente, como dices, son muy básicas y muy sencillas. Se resumen en hábitos de vida saludables, que yo los resumiría en tres aspectos. Hábitos en cuanto a la dieta, hábitos en cuanto a la actividad física y, por supuesto, no fumar. En cuanto a la dieta, yo diría que debemos aumentar el consumo de frutas, de verduras, reducir el consumo de grasas malas, grasas saturadas, como las de embutidos, carnes rojas, frituras, etc. Debemos reducir el consumo también de la sal en nuestra dieta y yo creo que con esos aspectos en la dieta sería suficiente. En segundo lugar, la actividad física es un aspecto muy importante y que tenemos muy olvidado. Debemos aumentar la cantidad de actividad física que hacemos y hay gente que dice no tengo tiempo, no puedo. Yo creo que hay muchas actividades cotidianas del día a día en los que podemos hacer actividad física. Subir escaleras en lugar de coger ascensor, ir caminando en lugar de coger el coche a sitios donde podemos ir caminando. Y luego, bueno, pues la recomendación también en general es que por lo menos una o dos veces en semana hagamos alguna actividad un poquito más intensa, pues no sé, nadar, correr, etc. Y luego no fumar. El tabaco, fundamental, el tabaco sigue siendo una o la causa de mortalidad cardiovascular prevenible más importante. O sea, ahí tenemos toda la voluntad en nosotros mismos. Y sabemos además que el tabaco, bueno, pues el efecto directo que tiene sobre la enfermedad cardiovascular. Es muy sencillo, como estamos viendo, de seguir estas pautas. María Jesús, ¿qué nos puede ocurrir si no la seguimos? Hablamos de infarto, de angina de pecho, pero hay muchas cardiopatías que no se conocen y que se pueden sufrir. Sí, pero fundamentalmente los factores de riesgo que conocemos, tabaco, hipertensión, diabetes, colesterol elevado, etc. La incidencia directa la tienen en la cardiopatía isquémica, que es lo que conocemos, pues infarto de miocardio, angina de pecho. Pero efectivamente esas cardiopatías pueden derivar luego en otras cardiopatías ya cuando se cronifican y acabar en insuficiencia cardíaca, que es otra de las patologías prevalentes y frecuentes entre nuestros pacientes. Y otras que también vemos en forma de arritmias o en forma de otras menos frecuentes. Yo diría que cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, fundamentalmente. ¿Cuándo se puede tener o podemos pensar que hay una señal de peligro? ¿Avisa o no avisa una cardiopatía, por muy leve que sea? Hombre, generalmente avisa. La cardiopatía isquémica la mayoría de las veces es sintomática. Es decir, va a dar un síntoma, que habitualmente es el dolor en el pecho. En algunos casos poco frecuentes es asintomática y se sufre un infarto silente. Eso es lo menos habitual. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro. Compañeros, Miguel, yo no sé si te cuidas o no te cuidas tú el corazón. Cuéntanos. Yo trato de cuidarlo en la medida de lo posible. No sé. Lo que pasa es que, claro, esto hasta que no te lo ve un especialista no se puede decir. Pero yo observo algunas de las normas que ha dicho. No sé si todas, buena parte de ellas, yo espero que sí, sobre todo lo del ejercicio. Por cierto, a mí sí que me interesa saber si esa, no sé si es una leyenda urbana o no, pero tiene base científica, esto de que los hombres podemos o tenemos más riesgo de padecer enfermedades coronarias, enfermedades cardiovasculares que las mujeres o por igual. Vamos a la pregunta, señora María Jesús. Me pregunta, Miguel, desde Plató. ¿Los hombres tienen más riesgo de tener estas afecciones coronarias que las mujeres? ¿Es una leyenda urbana o afecta por igual? No, no. Efectivamente, el riesgo de tener enfermedad coronaria es mayor en el hombre que en la mujer hasta la menopausia. A partir de la menopausia, el riesgo de enfermedad cardiovascular se iguala en el hombre y en la mujer. Bueno, pues ahí lo tienes, Miguel. Respondido, sí, señor. Nos tenemos que cuidar todos de todas formas, ¿eh? Ahí estamos. Por cierto, tú lo del ejercicio, yo sé que lo llevas bien, ¿no? Con este plan que te hemos puesto. Yo lo del ejercicio, lo de la dieta, estoy comiendo sano, es que me voy a poner a tono, pero vamos, en todos los sentidos, ya lo sabes. Y además para cuidar el corazón, que hoy además en el Día del Corazón es lo primero en lo que tenemos que pensar. Te decía yo lo del ejercicio porque espero que con el ejercicio no te estropees los pies, te los estarás cuidando y vigilando para no tener ningún problema, ¿no? Por supuesto, buen calzado para poder hacerlo sin preocuparnos. Bueno, no sé si basta, no sé si basta. Se lo vamos a contar a continuación. Reyes, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Digo, se lo vamos a contar a continuación porque yo no sé si eso de tener un buen calzado, por ejemplo, para hacer ejercicio, salir a caminar o salir a dar una pequeña trotada, es suficiente. O incluso para ir a hacer la compra. Se lo vamos a preguntar a nuestro doctor de hoy, al pódulo Álvaro Sanabria, porque hoy vamos a hablar de pies. Doctor, muy buenos días. Buenos días. ¿Basta con tener un buen calzado? ¿Un calzado caro? No sé. Hombre, es un elemento fundamental, pero en algún caso no basta. Es muy importante vigilarlo y no hacer excesos con el calzado. Y el deportista tiene que vigilarlo de manera importante. Seguramente más el deportista ocasional, el que sale una vez a la semana, lo digo porque a lo mejor con una mala pisada. Quizá tanto el ocasional como el que ha sido hacer deporte. Tenemos que tener en cuenta que el calzado y en algún caso la plantilla es el nexo de unión de nuestro cuerpo con el suelo y el que transmite toda la energía. Entonces es muy importante tener un buen equilibrio en ello. Bueno, mensaje para todos los que nos están viendo en casa. Digo lo de casa porque si está usted en el lugar de trabajo, en una cafetería o vaya a saber dónde, no lo haga. Va a quedar un tanto mal que se quite ahora mismo las zapatillas o el calzado y se echa un vistazo a cómo tiene el pie ahora mismo. ¿Qué aspecto tiene? Las uñas regulares, las tiene bien cortadas, no tiene dedos de garra, no tiene ningún juanete, no tiene ninguna... Pues si le pasa todo eso y tiene el pie perfecto, no sé si le va a interesar la sección de hoy. Pero en cualquier otro caso, desde luego ya les digo yo que no se pierdan de lo que vamos a hablar en este primer tema del programa en nuestra mesa de salud con nuestro podólogo. Bueno, tengo que confesar una cosa. Bueno, sí, he ido una vez. Iba a decir, no he ido jamás al podólogo. No sé si eso es bueno o es malo. Sí, he ido una vez. Una vez por una cuestión de unas plantillas famosas que comentábamos antes, pero le pasa a mucha gente. Hay mucha gente que le preguntamos y dice, yo no he ido nunca al podólogo. ¿Es bueno o malo o regular ninguna de las opciones? Bueno, no es bueno ni malo ni regular. Es según la necesidad del paciente. Somos una profesión que es un poco todavía desconocida, pero que podemos dar un gran servicio a la gente. El pie muchas veces es el gran olvidado y es algo que solo nos acordamos de él cuando de verdad nos duele. Cuando lo mejor en muchos casos es prevenir para evitar lesiones y deformidades. Siempre es prevenir lo mejor. Siempre sería fantástico porque evitamos luego problemas posteriores. Yo he dividido esta intervención, esta mesa, en dos partes diferenciadas. Me gustaría hablar en primer lugar de esas, voy a llamar las patologías, afecciones del pie, que supongo que también vosotros os preocupáis y que a mucha gente le traerán de cabeza. Hablo de juanetes, pies de garra, uñas encarnadas, uñeros, que son muy molestos, en algún caso más o menos graves, pero que desde luego dolores y molestias nos dan un montón. ¿Eso se puede prevenir, trabajar? ¿Es porque pisamos mal? ¿Es porque tenemos un mal calzado? ¿Por qué sucede todo a todas estas cosas? Sé que es un saco muy grande, pero... Sí. Bueno, pues a bote pronto se puede decir que tiene un componente un poco de todo. Hay un componente genético, hay un componente en lo que se refiere a la posición, la postura del pie, hay un componente importante en el calzado, en la actividad física y todo eso muchas veces acaba terminando en deformidades del pie, si no está bien equilibrado. Entonces sí es cierto que muchas veces una simple plantilla o una órtesis de silicona que alinee los dedos o mantenga la postura del pie puede prevenirnos más disgustos o evitarnos una operación que una vez instaurada también se puede solucionar con técnicas específicas y que ahora mismo pues tienen una recuperación bastante buena. Bueno, hemos salido a la calle, hemos hecho un pequeño experimento y hemos preguntado a la gente si visita al podólogo, cuánto le visita y por qué asuntos le visita y sobre todo si se cuida y se vigila sus pies. No me cuido mucho y este verano sí que he notado que es muy importante cuidárselos, echarse crema, ir al podólogo porque luego puedes sufrir grietas y es bastante doloroso. Bueno, pues sí y sobre todo ahora que ya me duelen más por la edad, hombre pues darme un baño y una buena crema. Sí, después del verano sí hay que cuidarlos un poquito, porque están un poquito secos los talones. No, en verano que parece ser que es cuando más lo notamos. Más en verano, yo por lo menos. No, yo todo el año. No, no, todo el año, todo el año, porque ya es necesario, ya no lo haces por lujo. Bueno, pues yo voy al podólogo cada seis meses para las durezas y para, no sé, un poco mantener el pie sano. No, al podólogo no me pongo crema y ya está. Sí, de vez en cuando, por lo menos una vez al año sí se va. Y si hay que ir más, pues se va más. Sí, pues cada tres meses como mínimo. Supongo que esto sea la tónica más general en la consulta de un podólogo, ¿no? Nos cuidamos, sí, eso sí, con cremecitas, que no haya grietas, que no haya callos o lo menos posible, nos los tratamos de cuidar, incluso algún juanete. Pero fuera de ahí se nos escapa todavía mucho campo. ¿Estas son las patologías, las tres que he nombrado las principales de consulta? Bueno, veo que tenemos un poco disciplinada la gente de Valladolid y un poco más conciencia de lo que yo creía. Pues, hombre, es parte de ello. Generalmente la gente va al podólogo un poco para lo que sea el arreglo del pie, quitar todas esas callosidades, pero hay muchos más campos en los que nosotros podemos ayudarles. Por eso, pronto, que vamos a entrar ahora en ellos, pero ¿los reducimos en exceso lo que significa el cuidar nuestros pies? Por lo que yo detecto, sí, ¿no? Sí, quizá un poco sí, quizá un poco sí. Nosotros también podemos ayudarles en el campo de la biomecánica y las plantillas, podemos ayudarles en el campo quirúrgico y en otras patologías dérmicas, incluso a nivel de prevenir lesiones en otras partes del cuerpo. Bueno, hay incluso dolencias. Yo he leído algo por ahí de alguna historia muy moderna, que se dice, no sé si es muy moderna, pero a mí la palabra me suena moderna, que es la posturología, por ejemplo, que dice que depende cómo tengamos corregida la pisada o no, porque nuestra pisada es única y además diferente y va cambiando y demás. Podemos tener incluso dolores de cabeza, afecciones en muchas partes del cuerpo, caderas, espaldas, y puede venir de ahí, ¿no? Sí, en algunos casos sí, en algunos casos puede ser, pero bueno, generalmente puede trascender más a nivel de miembro inferior o a nivel de espalda. Sí, puede ser. Yo hablo de casos ya muy extremos, pero hasta ahí se puede llegar. O sea, que los amigos podólogos estáis para un poquito más que para que vayamos a visitaros de vez en cuando para el desabaño, porque tenemos esa dureza en el pie. Yo tengo un compañero, se llama César Calvo, es un osteópata y fisioterapeuta muy bueno, y él siempre dice que las vías por las que se canaliza la energía del cuerpo son los pies y la boca. Él manda muchas férulas para la boca y dice que le funciona muy bien y cuando le ponemos las plantillas, él luego me transmite y luego lo revisamos que mejoran enormemente o quitan el dolor, en muchos casos en el mismo pie y en otras articulaciones superiores. Bueno, entonces, conclusión en esta primera parte, las durezas, las grietas, esos juanetes tan molestos, incluso los pies de garra, todo esto sí, está muy bien que lo consultemos con el podólogo, pero pueden hacer por nosotros bastante más. Echen un vistazo a lo que les vamos a contar a continuación. El estudio de la huella del pie es un estudio realmente complementario, no es en ningún caso diagnóstico, sirve mucho y es imprescindible para hacer un diagnóstico del pie, pero solamente es un estudio complementario. Solamente nos está dando la información de una parte muy concreta del pie, que es la planta en contacto con el suelo. Esto puede ser en estática, es decir, cuando uno está de pie, o en dinámica, cuando uno va caminando. Tradicionalmente ha habido siempre tres tipos de huella, la huella normal, la huella cava y la huella plana. Muchas veces se ha diagnosticado a la gente en función de la huella, sin explorar el pie, de manera que a muchos se les ha dicho, tiene usted un pie cabo, y no era un pie cabo, sino casi todo lo contrario. El método más clásico es el podoscopio, que es un juego de espejos, donde el paciente sube y podemos ver directamente desde la planta sin tener que ponernos debajo. Otro método es la pedigrafía de tinta, ahí está el radiofotoporama, el fotoporama son diversos métodos para obtener casi casi lo mismo. Un estudio, una imagen de la huella y ver un poco también las presiones, donde hay más presión. Hay varios métodos más, que son un poco más sofisticados, más tecnológicos, que serían la huella computerizada. Se utiliza una plataforma donde se coloca al paciente y recibe, mediante unos sensores, los puntos de presión, de más o menos presión, y lo cuantifica. La tecnología hace maravillas y podemos obtener muchísima información de una huella. Tenemos posibilidad de ver la huella en estática, cuando el paciente está de pie, y vemos los puntos de máxima presión, como se puede ver ahí, o incluso podemos ver la huella en dinámica, cuando el paciente está caminando, y ver poco a poco la progresión. En pacientes diabéticos podemos ver puntos de riesgo, por un exceso de presión, podemos ver alteraciones del centro de masas, del centro de gravedad del organismo. Hace falta siempre una exploración física, una exploración biomecánica, porque si no, esto puede dar mucha información, pero no podemos integrarla con el paciente. Esto, repito, que nos da una imagen unidimensional de solamente parte de la planta del pie, porque la parte que no apoya no quiere decir que no exista. Álvaro, cuéntanos, ya sabemos que la planta del pie, la pisada de nuestro pie, es muy importante, el apoyo que tenemos. ¿Qué patologías se pueden derivar, qué molestias, qué afecciones se pueden derivar de un mal apoyo de nuestro pie? Bueno, la verdad es que se pueden derivar múltiples, en el pie y en el tobillo. Puede haber la típica metatarsalgia, que es el dolor aquí, por la que se suele poner muchas plantillas. Puede ayudar a formar el juanete, puede dar dolores en el tendón de Aquiles, puede dar fascitis, puede dar espolones, síndromes del seno del tarso, dolores en el tibial posterior y tibial anterior, periostitis, muchas, muchas. ¿Por qué culpa de eso, de todas esas afecciones, tiene la mala pisada que nosotros tenemos per se o un mal calzado? Un calzado, a lo mejor, excesivamente pequeño, excesivamente grande, que de todo hay, un calzado inadecuado. Pues, hombre, cada paciente es un mundo y cada uno tiene su parte de responsabilidad mayor o menor porcentaje, pero, en gran medida, la postura del pie, una... A lo mejor, por aclarar un poco la pregunta, ¿nos calzamos suficientemente bien o suficientemente mal? ¿Sabemos calzarnos? Bueno, yo creo que se hacen muchos excesos y no se pone... No se da mucha importancia a lo que es lo técnico, la parte técnica del calzado. Se ve mucho lo estético sin fijarnos en lo... ¿Qué tendría que tener un zapato de hombre o de mujer para decir, bueno, pues... Bueno... ¿Por qué nos deberíamos de fijar? Pues, nos deberíamos fijar, principalmente, que el contrafuerte sea duro y que sujete. Un zapato correcto tiene que tener un equilibrio un poco en lo que es espacio y confort y estabilidad y sujeción, ¿no? ¿Tienes por ahí alguna muestra? Sí, hemos traído zapatos. A ver, ¿qué es el contrafuerte y qué es lo que tenemos que decir? Quizá el zapato tipo perfecto es el zapato deportivo, ¿no? Vemos aquí el contrafuerte, que es bastante rígido y duro. Luego es un zapato acordonado, que sujeta, y un zapato que tiene un buen cambrillón o un fleje medio, que hace que no torsione el pie para sostener estructuras. Claro, esto llevado a otro tipo de zapatos resulta bastante complicado. Sí. Me imagino un zapato de tacón para una señora, por ejemplo, Por ejemplo, esto es de lo peor que podemos tener para el pie. Eso no tiene remedio. Sí, pero bueno, esto es una guerra perdida con las mujeres, pero bueno, lo importante es que lo usen alguna vez, que no abusen excesivamente de ello. Y luego hay una cosa, la gente equipara comodidad a que el zapato sea blando. Muchas veces se anuncia un zapato haciendo esto. Esto es totalmente lesivo para el pie. El pie lo que tiene que hacer es sostener estructuras. O sea, eso no. No, en principio es lo peor. Si fuera un cartetín sería bueno, pero no es para el zapato. Los asientos buenos son duros para sostener la espalda y los colchones buenos generalmente son colchones rígidos. El pie necesita sostener estructuras en diferentes planos para que sus tejidos no sufran excesivo estrés. Al final, todas estas lesiones de las que hablábamos vienen de sobrecargas mecánicas y de estrés que sufren los tejidos por malas posturas o malos balances musculares. Te quiero preguntar, ¿qué soluciones hay? Hablamos de plantillas. Sé que has traído unas cuantas y vamos a hablar de qué podrían hacer por nosotros determinados tipos de plantillas. No todas son iguales. Tenemos también una costumbre, además a lo mejor de tener algún zapato que no es el más adecuado, resulta que vamos a un supermercado, una gran superficie, porque esto ahora se vende en cualquier sitio y nos compramos unas plantillas. Las primeras que encontramos, porque nos han gustado más, por forma, tamaño, color o vaya usted a saber qué. ¿Pueden hacer algo por nosotros las plantillas y qué es lo que nos pueden aportar? Pues, hombre, la plantilla es un elemento ortopédico que debe ser realizado para cada persona personalizado, es un elemento fabricado acorde a su peso, a su actividad, a su trabajo, muchas veces también teniendo en cuenta el tipo de calzado que tenga y las necesidades. Lo importante es personalizar cada una, la dureza, la necesidad de sujeción, lo que necesita en blando. Vamos a dar un mensajito, por lo menos así genérico. Doctor, de manera general, ¿hay alguna directriz para que podamos elegir una plantilla más adecuada? Y no nos equivoquemos, o por lo menos que no sea peor el remedio que la enfermedad. Bueno, yo me he permitido traer aquí una plantilla. La plantilla tiene que ser algo, como decimos, hecho como un guante, acoplarse perfectamente a la forma del pie. Como vemos aquí, esto, a ver la cámara, perdón, esto se acopla perfectamente. Sí, entonces, aquí podemos ver que sobre la misma estructura se ponen diferentes materiales. Entonces, esto, por ejemplo, todas estas plantillas sobre la misma estructura tienen diferentes texturas, como puedes ver, es más blanda, más dura, según sean las necesidades. Estas, por ejemplo, la que pondríamos un deportista como a ti, y varían según las necesidades. Pero, sobre todo, un elemento fundamental es el arco longitudinal interno y que la estructura de la plantilla sea un poco rígida para, como decíamos, sujetar. No demasiado blandas, siempre. No demasiado blandas, aunque la capa que contacte con la piel tiene que ser blanda, pero tiene que sujetar estructuras. Bueno, la verdad es que es un tema apasionante, porque, sobre todo por desconocido, por descuidado, porque lo de los pies, por más que nos digan las encuestas, por lo menos las que nosotros hemos hecho en la calle, que el papel y otras encuestas más serias y más formales nos dicen que no tenemos todo el cuidado que deberíamos tener con nuestros pies y luego lo sufrimos en distintas patologías, pero el tiempo nos llama. Así que, Álvaro, a mí me gustaría que pudiéramos repetir, seguir hablando de lo que pueden hacer estas correcciones, en este caso las plantillas, y otras patologías de nuestro pie, que es fundamental para tener también buena calidad de vida. Tú no tendrás problemas, ¿no?, en este sentido. Bueno, también necesito plantillas. Yo sí, también lo necesito y la verdad es que no me las quito. Bueno, pero si no las tendrás corregidas, ¿no? Pues espero, no lo sé. Hay que tener, por cierto, una plantilla para cada tipo de zapato, para cada tipo de actividad, ¿no? No, hombre, se intenta hacer una para que pueda meterlo en todos los zapatos y, aparte, muchas de ellas, al paso del tiempo, según los materiales que se usen, se pueden arreglar. A lo mejor pasan un par de años o tres. Excepto los de tacón, supongo. Uf, los de tacón es complicado. Ay, señoras con los zapatos de tacón. Qué dolor de cabeza, para ellas y para los demás. Y para mí, desde luego. También, también. Álvaro Sanabria, podólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en A Vivir Bien. Un saludo. Bueno, muchas gracias a vosotros por acordaros de nuestra profesión y de mí. No, gracias a vosotros por difundir que estemos, que podamos caminar cada día un poquito mejor. Hablando de pies, bueno, y en este caso, en este caso de patas. Vamos a mezclar aquí todo un poquito. Yo les confieso una cuestión, cambiando ya de tercio. Si me llaman, lo voy a decir así, crudamente, si me llaman cerdo, yo al menos no me ofendo. Lo digo de verdad. Un animal tan aprovechable, sobre todo, y rico y sabroso, yo le perdono hasta las maneras, hombre. La ausencia de recetarios escritos nos impide dar una fecha del origen de la receta de manitas de cerdo. Lo que sí es cierto es que este ingrediente está repartido en la cocina popular de casi todas las zonas de España. Del cerdo me gustan hasta los andares, reza un refrán popular. Por eso no es extraño que se aprovechen incluso tan suculentas extremidades en la gastronomía patria. Por cierto, además de sabroso, este plato es muy nutritivo, ya que nos aporta mucho hierro, calcio y potasio, por ejemplo. Lo llamamos manitas, pero todos sabemos perfectamente lo que es. Gracias a Dios no han necesitado plantillas y hoy lo que vamos a hacer es cocinarlas porque están sabrosísimas. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues no lo sé. Nos lo va a contar Esther Bermejo, ustedes vayan tomando nota. Mira, ya la vemos por ahí, además, con unos guantes azules. Esther, adelante con la receta. Pues así como los alquimistas, como el alquimista, ¿dónde estamos? Vamos también a mezclar nosotros los alimentos, que también se requiere arte y experiencia, sabiduría. Voy a poner los guantes y que César, a ver, ¿qué tenemos que hacer? César, ¿qué vamos a necesitar hoy? Vamos a repasar los ingredientes, ¿no? Vamos a repasar los ingredientes. Una cebolla, a mí me gusta utilizarla roja porque es mucho menos picante. Un ajo, un poquito de perejil, unas manitas de cerdo, una lenteja, vinagre, aceite, sal, pimienta molida, pimienta en grano, unas escamitas de sal para acabar el plato, un aceite de ajo y perejil, cebollino y unos langostinos tigre magníficos. Bueno, una mezcla que tiene muy buena pinta, ¿no? Es un poquito, un recuerdo de nuestra estancia en Cataluña, ¿no? Fueron seis años y ayer muy típico lo de hacer, el mar y montaña que se llama. En Cataluña es donde empezasteis, ¿no? Con la idea de dedicaros a la cocina. Sí, bueno, yo soy de Madrid. Lo que pasa es que, bueno, la primera experiencia gastronómica fuerte la tuvimos en Cataluña, que es donde conocí a mi socia. A Sandra, que luego la veremos. Eso es la parte final, porque es el 50%, ¿no? El alquimista es una mezcla. 50% César, 50%. Es el 60% porque es la que empuja. Yo me quedaría un poquito más en la retaguardia, pero bueno. Bueno, vamos a empezar a hacer el plato, pero mientras me vas contando, que me parece muy interesante. ¿Qué hacemos lo primero? Lo primero es cozar las manitas. ¿Las echamos tal cual? A mí me gusta siempre darles un repasillo, quitarle los pelos, que siempre suelen venir con un poquito de pelo. Quitamos un poquito el pelo. Si hubiera algún restito. Normalmente las traen bastante limpias. ¿Para cuánto sería este plato? ¿Para cuántas personas? Yo normalmente, por el molde que utilizo, salen unas 10 raciones. Estamos hablando de 16 manitas. Entonces, bueno. Tengo aquí una olla con agua fría, el resto de las manitas. Una cebolla, para quitarle un poco el sabor fuerte. Una cabeza de ajo. Y unos granitos de pimienta. Entonces, tapamos. Ponemos primero a fuego muy fuerte. Y cuando arranque el hervor, lo ponemos al mínimo, el fuego, para que vaya chup chup despacito, como hacían nuestras madres. ¿Pero durante cuánto tiempo? Porque... Cuatro horas y media, cinco. Cuatro horas y media, cinco. Dependiendo de las manitas. Seis manitas rebeldes, que le cuesta un poquito más. Y están cinco horitas cociendo una cosa así aproximadamente. ¿Luego qué hacemos? Esto lo dejamos cociendo. Esto lo dejamos durante cinco horas cociendo. Luego, lo único, cuando esté en caliente todavía las manitas, tenemos que sacarlas del agua, quitarles todos los huesitos. Y las pondremos en un molde. El resultado final... Que ya nos lo tienes preparado. Ya sabes cómo es esto de la tele y ya... Es un molde. Una especie de terrina. O sea, las manitas se nos han convertido en esto. En esto. Ya sin huesos, sin trabajo, como... A mi abuelo... ¿Y eso cómo lo has hecho? Porque yo no lo sé. Nada, esto muy despacito. Le vas quitando todos los huesos, todas las impurezas que pueda tener. Lo pones en un molde. Presionando. Sí, yo normalmente tengo dos tuppers de la misma medida. Dos tuppers web. Pongo lo que son las manitas limpias debajo. Y en la de arriba pongo la misma cantidad aproximadamente de agua. Para que con ese peso se quede lo más uniforme posible. Vale. Entonces, con esto ya directamente lo que habría que hacer sería cortar una ración. Eso es para una persona, ¿no? Esto sería una persona. Vale. Podría ser como un filetito. Entonces, ponemos un poquito de aceite en la plancha. Un poquito de aceite en las manitas. ¿Vale? Y lo dejamos ahí. Y lo dejamos que se vaya tostando. Entonces conseguiremos una parte muy crujiente exterior y las manitas que están jugosas y melosas por dentro. Por dentro. La siguiente parte del plato, ¿qué sería? Bueno, pues tenemos unas lentejas, como hemos dicho. Las pondremos a cocer en agua fría. ¿Las lentejas es para acompañarlo? Las lentejas podemos hacer una vinagreta. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos aquí las lentejas cociendo. Con agua simplemente, un poquito de sal. De la armuña, recordamos. Efectivamente, del maíz y de la zona. Las colaremos. Quitaremos el agua. Tenemos lo que es la lenteja simplemente cocida y colada. ¿Vale? Entonces, esta lenteja, vamos a hacer una vinagreta con ella. Hacemos un poquito de la lenteja. Caliente. A mí me gusta aliñarlas en caliente porque cojan muchísimo mejor el aliño. Entonces, le pondremos un poquito de sal. La sal la ponemos ahora, antes no hemos puesto nada. Un poquitín para cocer, pero siempre me gusta rectificar en el último momento. El vinagre primero, como todas las vinagretas. Pues una cucharadita muy pequeña de vinagre. ¿Vinagre de Módena? No, utilizo vinagre de vino Jerez. A mí me gusta uno agridulce que se hace aquí en España, que es el vinagre de Porum. Que le da un sabor bastante peculiar. Y no es el acheto balsámico, que siempre es demasiado dulzón. Esto es un poquito más como el vinagre de toda la vida. Nada, esto ya estaría la vinagreta preparada. ¿Tenemos que dar la vuelta a las manitas? Las manitas, efectivamente. La vamos a dar la vuelta. Bueno, y cuéntame a la vez, después de Cataluña, ¿dónde fuisteis? ¿Os fuisteis para el País Vasco, no? Después de Cataluña estuvimos en el País Vasco. Efectivamente, tuvimos la suerte de poder estar trabajando con Andoni Luis Aduriz, que es uno de los mejores cocineros del mundo. Y, bueno, mero otra filosofía de gastronomía, que es el tema de la gastronomía botánica, por llamarlo de alguna manera, donde se mira mucho la naturaleza, el entorno. Y se aprovecha todo lo que hay alrededor. Te sales todos los días a buscar hierbas al monte. Es un trabajo bastante delicado. Se hace todo... Hay mucho personal también. Eso influye para poder hacer las cosas muy bien, la verdad. Bueno, uno de los más grandes de España y del mundo. Entonces, la verdad es que hemos aprendido mucho. Sandra estuvo en la sala y yo estuve en la cocina. Y ya cuando estuvisteis allí, decidisteis volver a casa de Sandra. Bueno, volvimos a Cataluña. A Salamanca. No, volvimos a Cataluña primero, otra vez, a hacer un... Bueno, terminamos trabajando en un restaurante que tiene una estrella Michelin. También estuvimos allí una temporadita. Estuvimos levantando el negocio del cocinero que me enseñó a mí los trucos de la alta gastronomía. El que me metió la semilleta de la cocina más delicada. Se montó su propio restaurante y, bueno, nos pidió la ayuda de que si le podíamos ayudar. Sandra se fue al comedor con él. Yo me fui a la cocina. Estuvimos trabajando, pues, un año, un año y medio, hasta que el negocio estuvo más o menos consolidado. Y, bueno, ya nos pico a nosotros también nuestro gusanillo. De crear vuestro propio negocio. Claro, ya vimos, planteamos un poco el asunto, vimos que era posible, ¿no? Vimos cómo él levantara un negocio, que es una cosa muy difícil. Y vinimos a Salamanca. Montamos un par de tapas. En miniatura. Sí, todo platitos en miniatura, tapas hechas al momento, tres años y medio de un... Que no se nos queme, que nos ponemos a hablar. No, está controlado. Ya está controlado. De un duro trabajo y, bueno, la verdad es que necesitábamos montar un restaurante y aquí estamos. Con el alquimista. Con el alquimista. Y, bueno, para acabar, tendríamos los langostinos. También los langostinos... Eso lo dejamos que esté doradito, pero que se vea todavía tierno por dentro, ¿no? Sí, a la vez que se está dorando, se está calentando el interior. Entonces se queda toda la parte de dentro muy jugosita. Como es una mano de... Una manita de cero jugosita. Entonces, bueno, tenemos el langostino, que como podéis ver, es un... Es un digno candidato... Concurso de belleza. Sí. Y a mí me gusta no romperle mucho. Y le buscamos lo que es la tripa. Lo limpiamos. Lo sacamos. Y le quitamos esta parte, que suele amargar un poquito, que es donde, bueno, pues tiene restos de arena. Siempre te puedes encontrar alguna arenilla. Lo que viene a ser un poco más incómodo para que... Y lo dejamos con la cabeza. Con la cabeza. Bueno, después de mucho tiempo haciendo langostinos, más exactamente gambas de pálamos, por la zona donde estábamos trabajando, descubrimos que una buena manera de cocinar la gamba, apoyándola en la pata. Este me va a traicionar. Te da guerra. Este me va a traicionar. Y sobre la cabeza. ¿Qué conseguimos así? Conseguimos que, como podéis ver, la carne de la tripa no está en contacto con la plancha. Estamos calentando el interior de la cabeza. Necesita un poquito más de tiempo para ser cocinado. Y la cola, bueno, pues es una parte muy pequeñita a la que se pasa un poquito de cocción. Entonces, ¿qué conseguimos así? Tenerlo mucho más controlado. La cocción del langostino, que queda al final una carne mucho más dura, tersa, ya que tenemos un muy buen producto, pues que no... Aprovecharlo. Efectivamente. Sacar todo el sabor. Sacar todo el sabor y que no destrozar un producto que es muy bueno. Entonces, bueno, las manitas... A mí me encantan todos esos truquitos que estoy aprendiendo. Las manitas, como puedes ver, tienen una parte ya mucho más crocante. Le damos un par de cuentitas que vaya cogiendo color, que vaya cogiendo ese puntito crocante. Y ya tenemos todo, ¿no? ¿Tenemos todo listo? ¿Solo nos falta...? Sí, bueno, nos falta... A mí me gusta siempre acabar el plato con un poquito de jugo de carne. Sí. Que, bueno, es una... Doramos unos huesos, unas verduras, ponemos con agua a cocer. Hasta dos días cociendo aproximadamente, a poco momento. Entonces queda un concentrado de carne para acabar el plato. Y darle un toque más cárnico a la combinación. Pues eso lo vamos a ver ahora en unos minutos, porque si queréis ver cómo queda el plato y con qué lo podemos acompañar, enseguida volvemos. Pues venga, ahí volvemos en un ratito hasta la alquimista para ver cómo terminamos ese plato de manitas de cerdo con langostinos. Esto que está muy de moda de mezclar mar y montaña, dicen los entendidos, los cocinillas, los cocineros también. En un ratito volvemos con la cocina. Es tiempo de que entremos ahora mismo también en nuestra sección de consumo. Si eligiésemos bien dónde llenar el carro, podríamos ahorrarnos, según la OCU, hasta 1.046 euros anuales. Aunque la crisis sigue, los supermercados han dejado a un lado esa guerra de precios y ahora todos han subido el valor de sus productos, sobre todo en las marcas blancas. La subida de precios se ha producido de forma más intensa en los productos de marca blanca. Aquellos que son más baratos son los que más han subido. Si una familia elige bien su establecimiento, se podrá ahorrar hasta el gasto de dos meses en la cesta de la compra. Por comunidades autónomas, el País Vasco es la más cara para comprar y la más barata Murcia. Dentro de Castilla y León, Valladolid es la ciudad donde más se puede ahorrar comprando exactamente 1.100 euros anuales si elegimos bien. Aunque eso sí, no es la más barata. La ciudad más barata, la que puede comprar en Castilla y León, es la cesta de la compra, es Ávila. Y por contra, la ciudad más cara es León. Desde la OCU recomiendan elegir siempre un establecimiento con una política de precios bajos y no dejarse llevar por las ofertas puntuales. Pues yo aprovechando que tenemos una sección de consumo precisamente en el programa, vamos a someter esto a opinión de nuestros expertos. Prudencio Prieto, Arantxa Jaén, muy buenas, bienvenidos a todos. Buenos días. Gracias. Prudencio, voy a empezar contigo. Habrás estado observando el reportaje. Esto es un poco, lo digo sin ánimo de ofender a nadie, pero es un poco como el famoso hotel de hielo en los telediarios de Navidad. Todos los años tenemos un informe parecido desde la Organización de Consumidores que nos dice que ciudades son más baratas, más caras y que estamos gastando demasiado para lo que podíamos gastar en nuestra cesta de la compra. ¿Qué hay de cierto, de incierto, de inexacto o de exacto en estos informes? Se supone que si lo sacan, pues será cierto. Porque no vamos a poner en solza todo lo que digo en la Organización de Consumidores, y menos en mi caso, lo que no es menos cierto que para la Casa de Castilla y León no concuerdan las cosas. Para empezar el estudio, mezcla en la cesta de la compra, que se puede hacer perfectamente, el capítulo alimentario, de alimentación y el capítulo de droguería, droguería, perfumería. Para quedar las cosas ya sencillamente claro, las diferencias no son grandes de un sitio a otro, en ninguna de las ciudades tampoco, porque estamos consumiendo en Castilla y León en una media por día y persona de 5,60 euros. Y no salen más cifras esas de la tarta, pero además son cifras que las saca el Ministerio, el MAPA, que las saca la Junta de Castilla y León, que las saca los intereses. O sea que no hay más que eso. Claro, si mezclamos la perfumería y la droguería, pues ya depende si en esa familia hay una señorita, no hay una señorita, si la madre se pinta más, se pinta menos, y se gasta más en estar guapos y en oler bien, más que en comer. Más que en comer. Por lo tanto, es un estudio que nos tiene acostumbrados la organización esta, como otras tantas cosas, que bueno, si lo hacen, pues bien, hecho está, porque ya hay que dar en el mercado una vez más. Pero hay que ponerlo, según tu recomendación, en cuarentena, eso de que nos cuesta o que podremos ahorrarnos cerca de algo más de mil euros al año si compráramos mejor. Pero si los responsables de la compra de nuestros hogares, que afortunadamente son nuestras mujeres, afortunadamente digo, pues llevamos nosotros, seguramente que rompemos en seguridad. Bueno, yo compro muy bien, yo miro las ofertas, me reviso varios comercios, yo compro muy bien. Pero, estimado Miguel, tú compras muy bien, yo estoy hablando del conjunto de los hombres en Castilla y León. También en otros ministerios, en otros ejemplos, y el fin de semana quizás a lo mejor se rompe un poco la tónica de compra y acude más el señor a comprar por aquello del esnovismo más que la responsabilidad. Hay que ser conscientes de lo que estoy diciendo. Y a partir de ahí sabemos que puede parecer poco, 5,60 euros de comida por persona y día. Suman a cabo del mes, a cabo del año, y en perfumería pues andas por cerca de unos 3.500 euros en perfumería y droguería. Que si cuando lleguemos a casa empezamos a mirar de sacar todos los limpias no sé cuántos y los limpias no sé qué, más los desodorantes, más las colonias, más las... Ahí hay un batiburrillo con una partida importantísima en la fiesta de la compra. Bueno, hay un dinerito. Pero en Castilla y León, si dijéramos por dónde teníamos que empezar para ahorrar esas partidas que no me las creo, pues bueno, pues tenemos que empezar por ser correctos en el tema. El pequeño comercio, nuestros vecinos, independientemente de que al menos desde la unión de consumidores seamos belligerantes en muchísimas cosas, no es menos cierto que hay que decir que hay que estar ahí, que hay que apoyar dentro de lo que podamos y exigir, como no puede ser de otra forma, para que las cosas se cambien. Mercados municipales. Déjame que haga una pregunta, ya que se ha acabado. Que hoy además nos vamos a centrar en ese asunto, en el del pequeño comercio, gran comercio, grandes superficies, grandes centros comerciales, que es un tema más que interesante, aunque se ha llevado mucho de ello. Precisamente además, en estos días, con la situación económica que tenemos y que tienen muchas familias, los expertos en marketing han desvelado datos muy significativos y es que estamos dedicando bastante más tiempo a la compra de lo que lo hacíamos hace unos cuantos años. Eso quiere decir que estamos mirando más. Con lo cual, el pequeño comercio tendrá mucho que decir. Eso es interesante. La fama, la fama, la tiene el pequeño comercio, es más caro que la gran superficie, ¿es cierto? Sí. Sí, pero vamos, moviéndonos en esas diferencias económicas de las que estábamos comentando, es más caro que deuda cabe porque tampoco el pequeño comercio... El pequeño comercio ha avanzado muchísimo, ha mejorado muchísimo y están haciendo grandes esfuerzos independientemente de que, como es un núcleo muy fuerte de pequeñas empresas, lo que ocurre es que está atomizado y tampoco pueden estar mirando a ver qué hace la gran superficie. Son cosas distintas. La gran superficie, la gran cadena, tiene su formato de venta y el pequeño comercio, bajo ningún concepto, tiene que mirar a ver qué hace el grande. El pequeño comercio, lo hemos dicho por activo o por pasivo, incluso en esta casa hemos comentado con los responsables del pequeño comercio, en más de una ocasión, lo que tiene que hacer es especializarse, en lo que sea, pero especializarse. Y en estos momentos abrir su comercio, porque puede hacerlo, abrir su comercio cuando lo necesita su cliente, no cuando le apetezca al... ¿Por qué? La reincorporación de la mujer al trabajo, independientemente de los problemas coyunturales que vivimos, ha sido siempre muy fuerte y en estos momentos más, afortunadamente. Y claro, cuando él y ella están trabajando, tú no puedes tener a ver el comercio porque no vas a hacer ningún tipo de negocio. Sin embargo, a partir del momento que sale la mujer del trabajo y él también, a lo mejor tienes que cerrar por la mañana y abrir por la tarde. O no abrir a las 4 de la tarde y abrir a las 11 de la noche. Buena recomendación. Arantxa, aprovechando que luego vamos a hablar de tarjetas, tarjetas bancarias y de pago, me refiero, el tema del que tú controlas, ahora encontramos también tarjetas en nuestros grandes centros comerciales, supermercados, tarjetas estas, affinities que existen. O de financiación, de compras. Muchísimos tipos. Luego vamos a hablar de ellas. Pero, digo, ¿puede ser un método viable para el pequeño comercio? Hablo en conjunto, agrupaciones de pequeños comercios. Bueno, podría ser, como decía bien Prudencio, para destacar en algo diferente, aunque en este caso sería aproximarse a las grandes superficies. Podría ser, lo que pasa es que nosotros también muchas veces sí que hemos recomendado como asociación de consumidores, no sé si Prudencio coincidirá conmigo, y hay que tener mucho cuidado con estas tarjetas, porque generalmente a lo que suelen llevar, y me refiero por lo que tú comentabas, la situación actual en la que vivimos, económica, en muchas familias, suelen ser tarjetas que incluso en algunas ocasiones te permiten comprar a crédito, y bueno, eso hay que tener cuidado, porque parece que lo que es a crédito no, no cuesta, y uno va gastando, y cuando llega... Claro, no sale del bolsillo, y cuando llega a final de mes, pues uno lo tiene que pagar igual. Yo creo que hay que tener cuidado con esas tarjetas por eso, porque parece que uno no es tan consciente de lo que va gastando, y luego hay que pagarlo, y además si no se paga, genera intereses, comisiones, etc. Dejadme un segundito, porque vamos a lanzar, vamos a abrir nuestras líneas de comunicación con los espectadores por si alguien tiene algo que consultarnos. Ya saben que tiene ese correo electrónico, avivirbien, arroba rtvcil.es, o en el teléfono 908 46007. Nos han llegado dos consultas, que además tienen que ver con el pequeño comercio, por eso lo hemos querido sacar hoy encima de la mesa, Prudencio, que te las voy a formular, pero a la vuelta de publicidad si nos importa, no hay ningún problema, ¿no? Dos consultitas, muy breve, muy breve, tres minutitos, y estamos de vuelta, ya, llámenos a consultar sus dudas de consumo. Buenos días, soy pensionista, entonces a veces rebajan un poco los senadores, los diputados, los ministros, el sueldo, y nos suben un poquillo a nosotros, que así no podemos vivir. Y que estoy harta de calor, porque yo soy muy calurosa, y con todo este calor que nos está dando ahora, ¿por qué no me puedo ni dormir por la noche? Quiero un trabajo, ¿dónde se da aquí? Y que me he venido a comprar al mercadillo y he perdido el bastón, y ahora no puedo ir a casa sin bastón. Quiero un trabajo, sinceramente, de lo que salga, me da igual, me hago a todo. Ah, bueno, pues si están en Barcelona por ahí mi hijo y mi familia, pues los saludo. Vale, por lo menos, nada. Que no nos bajen como han hecho así, que vayan subiendo poco a poco. Zapatero es el que se tiene que bajar el sueldo. Ese sí se tiene que bajar el sueldo. ¡Un euro, un euro! ¿Tendremos tiempo de ver a Ester Bermejo hoy pilotando? Si le da tiempo va a salir del restaurante. No, no, esto nos lo ha dejado grabadito días atrás. Vamos a conocer a una saga familiar muy curiosa, de altos vuelos, además. Alguno de ustedes se estará preguntando ahora mismo, porque alguno de los compañeros también lo ha hecho, ¿Tendremos hoy consumidor anónimo? Sí, sí, tendremos consumidor anónimo, tendremos una nueva sugerencia de esas absolutamente locas, disparatadas, en algún caso incluso absurdas, que nos proporciona semana a semana, pero bueno, pongámosle una sonrisa también a estos asuntos. Les decía yo que íbamos a hablar de tarjetas, yo no sé si hoy nos va a dar tiempo, pero prometemos que si no nos da tiempo hoy, la semana que viene, dedicamos todo el tiempo de consumo a hablar de las tarjetas famosas, ¿vale? Perfecto. Tema más que interesante porque hay un montón, además. Pero es que tenemos consultas, y quiero darle respuesta también y salida a las demandas de los espectadores. Me dicen, os las leo y comentáis indiferentemente, cuando queráis uno u otro, o los dos, o cuando sea. Dice, me llamo Jacinto, os escribo de Zamora, me gustaría hacer una pregunta, una cuestión muy interesante, de la sección de consumo. Hace un mes compré un jamón que quise devolver porque estaba demasiado salado. Un asunto que nos ha pasado yo creo que a casi todos. El tendero que me ha vendido el jamón, entendemos que es una tienda pequeñita, una tienda no demasiado grande, en un centro comercial, no me dejó devolverlo porque estaba abierto, lo justo para servir un plato y probarlo. No sé qué hacer, mi mujer me dice que es un derecho el poder devolverlo y que me lo cambien por otro. El pobre Jacinto tendrá a la mujer detrás de él, que lo devuelvas, que lo devuelvas. Es cierto, ¿qué puede hacer este hombre? Se lo tienen que devolver. La verdad, es un caso peculiar. No, hay muchísimos. En el mundo alimentario, alimenticia, hay muchísimos casos de estos, el salir con la compra del establecimiento comercial y ya devolver, decir que eso no es lo mío, aunque vaya en la bolsa. Es muy complicado. Si no hay una buena voluntad por parte del vendedor, es harto difícil que le devuelvan algo que ya está manipulado. ¿Derecho o no tiene? Dependemos de la buena voluntad del tendero. ¿Cómo podemos demostrar que el productor no se ajusta, que es por donde podríamos decir, no se ajusta a la ingesta alimentaria correcta, porque está muy salado, porque tiene otros defectos? Pues tendríamos que empezar por acudir, lamentablemente, al capítulo de la inspección técnico-sanitaria, donde da el valor en salmuera, que es peor que la salmuera, porque es química, es aditivo. El salado que tiene no es de sal, es un aditivo. Y tendríamos que ir a inspección técnico-sanitaria, donde nos certificara diciendo, los parámetros de salinidad de este producto nos reúnen las condiciones higiénico-sanitarias para su alimentación. Entonces sí, presentando el documento de compra, entonces sí que podemos. Ahora bien, de buenas a primeras, presentarnos con el jamón en casa del tendero, conociendo a algunos de ellos, pues es harto difícil que eso lo consiga. Hombre, en buena lid, el tendero no es un señor que despacha, no es un buen comercial. Porque si fuera un buen comerciante, sabe que por cada cliente que pierde, hay una influencia de otros 12 o 14. Por lo tanto, devolverle el jamón a él no supone nada, porque a su vez, él puede repercutirlo sobre el vendedor mayorista. Pero como somos, como somos, y además, nuestra palabra es la ley, que decía aquella canción, pues así anda el mundo. Pero si este señor coge ese jamón, repito, y lo lleva a la inspección técnico-sanitaria, exigiendo un mínimo análisis, para comprobar el grado de salinidad, probablemente no solamente se lo devuelvan, sino que además sea sancionado por estar con un producto, que aún no se ve en el principio, que no es que no esté apto para el consumo, sino que rebasa los parámetros de salinidad, y en este caso la de salubridad. Bueno, pues ahí tiene Jacinto la respuesta a su consulta. Esta segunda es estupenda. En Zamora hay un jefe de consumo, don Antonio Plaza, que seguro que le va a atender perfectamente, y que puede ir por estas indicaciones que yo comentaba. Bueno, veréis lo que nos envía María Luisa. Esto es una cosa soberbia. Mira, nos dice María Luisa, he tenido un problema tremendo en la peluquería de Burgos. Ya podéis imaginaros por dónde va el asunto. El pasado sábado acudí a teñirse el pelo, con la mala fortuna de que la peluquera se equivocó de tinte, y me ha dejado el pelo de un color que no concuerda con la petición que le hice con anterioridad. Me he negado a pagarla y dice que me va a denunciar. ¿Qué puedo hacer? Ella se ofrece a volverme a teñir, pero pagando de nuevo para arreglar el estropicio. Sí, volvemos un poco a lo de antes, que además yo decía que es algo peculiar, no por poco habitual, sino porque entramos tanto en el tema del jamón como en este, en cosas de partida subjetivas. Es decir, en el caso del jamón, el comerciante, dependiendo de su calidad y de sus ganas de agradar, puede, para no devolver el dinero al señor, decir, esto no está salado. Es decir, es algo subjetivo, a priori, salvo antes de un informe. Y en el tema de la peluquería, no es algo subjetivo, pero en este caso la señora, con lo que se va a encontrar otra vez, con la buena voluntad de la peluquera, yo creo que en vez de perder una cliente y otras tal, a las que las amigas vayan y le digan, no vayas a esa peluquería, lo más lógico es que le pidiera disculpas y le volviera a teñir sin que pagara ninguno de los dos tintes. Si no, si se ponen a discutir y la cosa ya trasciende un poco más, en principio el problema podría ser que la cliente demuestre que efectivamente ese no era el tinte que le había pedido, el color que le había pedido, porque también puede ser... Cuestión harto complicada, claro. Bueno... No vas con una grabadora, no te vas... Claro, no, hombre, en este tema ya entramos en que si hay otras personas en la peluquería que han oído, como le ha dicho, rojo caoba, o yo no entiendo colores, pero bueno, algo así, pues... Porque si no, la peluquera también podría decir, no, no, es que esta señora se lo está inventando, yo le he puesto el tinte que me ha pedido y ahora resulta que le ha dado por cambiar y insisto como prudencio, es un poco la buena voluntad del comerciante, pero... Yo iría un poquito más lejos, y no lo digo por experiencia, porque no puede ser, sino sencillamente que provoque que le denuncie la peluquería, que no pague un céntimo y además exija la reposición de lo que supuestamente... Hombre, obviamente no creo que la peluquera lo vaya a hacer. Bueno, pues la ha habido una amenaza por lo que dice, que le denuncie la peluquería. Son sectores muy singulares, entonces no se ajustan más que cada uno al criterio personal de lo que uno quiere, y ahí hay una praxis comercial, hay una praxis profesional que muchas veces se la pasan por el arco del triunfo. Si va a que le dé un color de tinte y le ha dado otro, creo que la respuesta más positiva por ambas partes es volverle a meter otra vez en el puchero y que le pague nada, y que le pague otro tintado y punto, y queda conforme la clienta. Pero si le amenaza con denunciarle la peluquera a la clienta, estimada amiga, si estás oyéndonos, que te denuncie, porque de esta forma la carga de la prueba estarás conmigo. La carga de la prueba tiene que demostrar la peluquera de que lo que ha hecho lo ha hecho bien, porque si no, como tú bien dices, tiene que ser al contrario. Bueno, provoca que te denuncie, que a veces se atreve. Sí, generalmente no suele llegar la sangre al río por eso, por lo que tú dices, porque el comerciante también se encuentra con que tiene que demostrar algo que en principio hay que llevarse bien. Es muy distinto, es muy distinto, a que denuncie la clienta o a que denuncie la peluquera. Que denuncie la peluquera, si se atreve, claro. Bueno, vamos aprendiendo mucho con estas secciones de consumo semana a semana. Yo os emplazo aquí el próximo jueves. Hablaremos de las tarjetas de crédito. Echen un vistazo a su monedero, a su billetero, a su cartera, donde las lleven. Y de débito. Y de fidelización. Y de... Yo ponía antes las de revolving, estas famosas... Las tarjetas de visita, de todo. Hoy en día hay tarjeta para todo. Para todo, absolutamente. Cuenten cuántas tienen, que en algún caso serán... No les digo nada. La semana que viene hablamos del asunto. Muchas gracias a vosotros. Ahora se quedan con el consejo que nos da nuestro consumidor anónimo. Hola, buenos días. Los bancos. Esos grandes amigos y compañeros en el día a día de nuestra actividad económica. Que encima son baratos. Y cada vez van a ser más baratos y nos van a cobrar por menos cosas y nos van a devolver las comisiones a cada uno de nosotros. No se lo crean, es mentira. Nos van a seguir cobrando y cada vez más. ¿Cómo podemos divertirnos con esta situación? Muy fácil. Entérense ustedes de qué productos del banco no tienen comisiones. Por ejemplo, una idea, las cuentas corrientes, los talonarios de pagarés o de cheques no tienen comisión por su emisión, o sea, porque ustedes se lo entreguen. ¿Qué podemos hacer? Muy sencillo, soliciten al director de su sucursal que necesitan 20 talonarios de cheques. Él les pregunta al extrañado que para qué lo quiere y usted simplemente le tiene que contestar que bueno, que mi negocio va bien y que has cambiado la forma de pago y que ahora vas a utilizar cheques y pagarés, que no hay ningún problema. Se los emitirán, se los darán y a los tres meses usted le vuelve a solicitar otros 20 talonarios. ¿Qué ocurre? A usted no le está costando nada pero la emisión de esos cheques le está costando bastante al banco. Llegará un momento en que el director le diga bueno, ¿y esto por qué? Y usted le tendrá que decir esto por las comisiones que me cobra si no me retrocedes y bueno, es posible que se llegue a un entendimiento. Espero que les haya sido útil el consejo. Hasta la semana que viene. Nosotros decimos siempre lo mismo, escuchen la sugerencia y luego si quieren ponerla en práctica o no, eso ya es asunto suyo. Comprometíamos antes con Ester Bermejo que volvíamos a ver cómo terminaban esa receta de manitas de cerdo con langostino y crema de lentejas que no recordar que era Ester. Lo tenéis ya todo listo, todo preparado. Muy buenas de nuevo. Ahora sí, ahora que estamos a punto de finalizar ya me quito los guantes. ¿Qué se hace, Sarek, del toque maestro? Bueno, pues vamos a acabar el plato. Qué bonito te ha quedado. Ha quedado muy bien. Los langostinos, si podéis observar, el toque enacarado de la carne, las cabezas, con ese truco que nos has enseñado hoy. Efectivamente. Luego vamos a ponerle unas escamitas de sal. A mí me gusta mucho el cebollino porque le da un toque fresco a cebolla, no tan fuerte ese sabor, un poquito más refinado que una cebolla. Tenemos la vinagreta de lentejas de la arbuña con la cual vamos a acabar el platito. Me gusta que tenga por todos los sitios bien. Y la salsa. Y un toquecito del jugo de carne que teníamos preparado. Es un toque cárnico que le va muy bien a las manitas. ¿Vale? ¿Y listo para comer? Y el último toque, a mí me gusta siempre ponerle un poquito de aceite de ajo y perejil que hacemos casero. Como siempre, recordad que al ajo hay que quitarle el germen para que no repita. Estamos en un restaurante y al final la gente se va... Tiene que ser una buena sensación a todos los niveles, ¿no? Que no estés comiendo todo al altar de ajo. Vale. Muy buen consejo. Y si estáis viendo a alguien que me está acompañando, es el 50% también del alquimista, Sandra. Sandra, ¿qué es la persona que nos va a aconsejar con qué podemos acompañar este plato? Bueno, pues para este plato de manitas os voy a recomendar un vino de la zona de toro, también vamos con producto de la tierra para acompañar este plato. Se llama Betus, es un vino 100% tempranillo, tinta de toro en este caso, con 12 meses de crianza en barrica de roble francés. Y bueno, es un vino muy potente como este plato también, equilibrado, con aromas a frutos negros, y le va perfecto para acompañar este plato. Bueno, para acompañar este plato que aquí, si no os habéis dado cuenta, hay unas piedras que no son unas piedras cualquiera. ¿De dónde son estas piedras? Bueno, pues estas piedras las hemos traído de la playa donde nos conocimos César y yo hace 10 años, de la maravillosa playa de Satuna, en Begur, en la Costa Brava. Y bueno, nos acompañan día a día en nuestro trabajo, que nosotros tenemos un cariño muy especial a toda esa zona, y pues eso, nos gusta tenerlas con nosotros cada día. Bueno, pues aquí con ellos en el alquimista, con ellos en el alquimista, voy a quedarme yo a desear algo, a ver si realmente el universo conspira para que lo consiga. Han pasado 12 años desde que Sabina se reinventase con 19 días y 500 noches. Un poco harto de su música y de sus músicos de guardia, y poseído por esas ganas de innovar que la han llevado a géneros tan dispares como el tango, la copla o el rap, dejó su voz y su talento en manos de Alejo Stiebel. El productor musical consiguió sacar el Sabina más crápula con una voz cruda, rota y sin arreglos que sentó catedral. Para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacías. Ahora, después de más de una década y para los más nostálgicos, nos llega una reedición extraordinaria que incluye un tema inédito para celebrar el millón de copias vendidas. 19 días y 500 noches, que es considerado el mejor disco del DVD por la crítica, fue el cénit del compositor, marcando un antes y un después con el éxito de la gira y el posterior marichalazo que la apartó de la música. El álbum incluye un doble CD más DVD con varios temas que solo salieron a la luz en la edición argentina como la de frío y un exclusivo concierto de 1999 en Salamanca. La fiebre sabina despierta de nuevo con esta reedición, con el musical Más de 100 mentiras y con el disco que está escribiendo a dos manos con su primo el Nano o lo que es lo mismo Joan Manuel Serrat. El sabina más puro y añorado seguro que volverá a las listas de los más vendidos pero con una diferencia sustancial. Esta vez vuelve con menos noches y muchos más días. Te conste que yo me declaro sabinista desde este periodo. Yo también. Tú también, ¿verdad? Nuestro guionista dice que no. Pues... Tú te lo pierdes, Juan. Peor para él. Hombre, claro, por supuesto. Como decía una canción de Sabina, peor para el sol y para nuestro guionista. Efectivamente. Sonia Quintana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Te estás haciendo las maletas para marcharte a Burgos, ¿no? A Burgos, la semana que viene, vamos. O sea, la semana de la moda de Castilla y León. ¿Qué olorcillo, qué aroma tiene estos días previos? Bueno, pues va a haber nuevas firmas que eso siempre es interesante. Ver cosas distintas en la pasarela. Y luego firmas que ya hemos visto como María Lafuente que va a poner... Cierra, ¿no? Cierra porque Mayarzuaga no va a poder estar este año en Burgos. O sea, decantado por París. Yo lo entiendo. Hombre, comercialmente, a nivel de imagen, no tiene nada que ver. Que no se enfade nadie. Y entonces María Lafuente que ya ha presentado su colección en Cibeles. La va a llevar también a Burgos. Es una colección muy interesante. Y luego, bueno, pues se van a ver cositas. Yo creo que nos va a gustar esta pasarela. Don Javier Martín, muy buenas. ¿Cómo está usted? Bienvenido. A este ratito aquí de charleta que echamos todos los días. Bueno, vosotros una vez a la semana. Yo vengo todos los días aquí a paliquear un poco con vosotros. ¿Tú eres avinista también? Sí, por supuesto. A mí, si no te gusta, me lo dices. Es uno de los mejores poetas musicales que tenemos en este país. Yo sí que coincido ahí, fíjate, con nuestro guionista esta mañana que los primeros discos que tiene canciones maravillosas sí que necesitaban una pasada por el filtro, una actualización musical. Un sonido peculiar, por no decir otra cosa. ¿No os parece? Es que soy fan de muy pocas cosas, pero es que me ha sido a tocar un tema que yo lo defiendo. Es que me encanta. ¿Qué digo yo? Menos él, que no me gusta, pero todo lo que él hace es efectivamente. ¿Tiene poco glamour? Tiene poco encanto. ¿Poco...? Pero, bueno, lo que es todo su trabajo, a mí... Pero, bueno, yo nada más como Javier sé que es un fan absoluto de los conciertos en directo que no se pierde uno, sea de quien sea, aunque no le gusten, me consta a mí además, le habréis visto en directo. Los últimos conciertos en directo Sabina ha cambiado un poco su estilo, sale un poquito más... Sí, más serio, más... No voy a decir elegante, más glamuroso, pero sí un poco más arregladito, ¿no? Bueno, arregladito, yo no sé Javier, yo arregladito no diría que sale. Más serio, más formal, más sobrio en escena, digamos, ¿no? Eso es. Yo creo que pasó aquella etapa en la que enmudeció y nunca mejor dicho, que no cantaba, que recitaba en los conciertos y yo creo que ya ha sentado un poquito, no sé si la cabeza, pero bueno, sí que en los conciertos sí que yo creo que sale mucho más entero y quizá también se note ahí en el vestuario, pero yo elegante, elegante, como no sea por el bombín... No sé, es que el bombín hay que llevarlo bien, si no, no creas tú que queda tampoco muy elegante, yo recuerdo alguna imagen incluso de un torero que fue morante con algún bombín, uy, estaba mejor, casi un santo con dos pistolas que él con el bombín, en fin. Bueno, vamos a dejar el asunto a Sabina, hay revistas del corazón que pasamos a repasar, a darle unas pinceladas, buenas o malas, aquí no vamos a poner paños calientes porque esta semana, pues qué les voy a decir, las revistas del cuore, del colorín, vienen como siempre, o por lo menos como las últimas semanas, protagonistas, pues podemos empezar por semana, por ejemplo, quién no, la duquesa de Alba, que está como el perejil en todas las horas. arrepentida totalmente de las declaraciones que hizo. Pues no las hagas, mujer, que ya tienes una edad para saber lo que haces o lo que no haces, o no, no lo sé, pero no las hagas, yo me pregunto eso, digo, bueno, está a las puertas de casarse, vamos a pensar que el nerviosismo de la novia le ha causado una mala jugada. El nerviosismo previo y querrá llevar su conciencia limpia ante el inminente paso que va a dar el próximo día 5. Sois muy buenos, o sea, los días previos a la boda si esta señora se va a casar por tercera vez, ya no tiene que tener nervios porque ya sabe lo que es esto perfectamente. Bueno, pero no sabe lo que es esto con este que se va a casar, esto, yo creo que, mira, hablando del otro día vi una entrevista de Sabina en la que decía que él seguía poniéndose nervioso cada vez que subía al escenario, pues seguramente que su nerviosismo tenga también la de que se haga. Hay unas mariposillas en el estómago, pero bueno. Aparece también en portada en semana la clausura del Festival de San Sebastián. ¿Tú sigues de manera cercana esto de los festivales por aquello de los vestuarios, los estilismos, lo que se lleva, la tendencia que traen unos? Hombre, yo, a mí sí que me parece interesante y me parecen unas alfombras rojas fabulosas los festivales de cine. Todos, Pero casi todos y el de San Sebastián sí que es uno de los que las clausuras sí que las actrices aprovechan para lucir sus galas. A mí sí que me parece interesante. Puedo meter un poco el dedo en el ojo, sin ser Mourinho, pero puedo meter un poco el dedo en el ojo. Además, Javier es un tipo elegante que esto lo mide mucho también. Es que a mí los festivales, esto es una opinión mía, no se la tengan en cuenta ellos, es mía. Los festivales aquí en España, cuando ve a algunos actores que van en tejanos, en camiseta, con zapatillas, como si se acaban de bajar a comprar el periódico, me da un cierto repelús. Sí. Yo siempre quiero compartir la opinión porque me parece que los tres estamos de acuerdo en eso. Pero, Máximo, hay que tener en cuenta que la mayoría de firmas de este país o a nivel internacional visten a estas personas, es decir, no tienen necesidad alguna un caballero de acudir en vaqueros y en playeros a un festival de este nivel internacional. Y eso, ¿por qué lo hacen? Por rebeldía, porque luego los mismos van, que te digo yo, a Cannes o a los Oscars y se ponen sus smoking y van estupendos. Sí que es verdad. Es cierto. No sé si se da por rebeldía, no, hombre, yo me imagino que cada uno tiene su personalidad y en España igual hacemos la vista gorda y parece que nos importa menos y que es ver lo que comentas. Ahora pasa un festival internacional y es raro, por no decir, casi imposible encontrar tono en vaqueros. Y aquí los actores españoles, si pueden, enseguida se los ponen. Es una pena porque además que tenemos actores con muy buena percha y muy guapos que con un traje estarían, ganarían muchísimo más. También da un poco de rabia. Aquí en Castilla y León que tenemos precisamente uno de los buenos festivales que tenemos en España, la Semincia en Valladolid, tú vas a la clausura y ves gente estupenda con sus trajes de noche, con sus trajes, algunos incluso con smoking corbata y luego ves a otros que acaban de venir de tomarse un chato de vino. Sí, pero bueno, yo creo que este festival nuestro es la excepción, porque desde el propio festival siempre se habla que no es un festival en el que quieran hablar de glamour ni que quieran hablar solo de cine. Entonces, yo a este sí que no le tocaría por eso, porque toda la gente que viene y que participa del festival como actores o como actrices o simplemente como gente que le gusta el cine, yo creo que el festival de Valladolid sí que todo el tema del glamour, de la alfombra roja, lo tiene conscientemente regulado, no vamos a decir vetado, pero regulado, regulado, vale. Venga, vamos con otra portada, aquí tengo la de 10 minutos, el realizador me va a matar por esto de venir aquí a la mesa y abalanzarme sobre vosotros, pero Isabel Pantoja, la nueva estrella de Más que baile, bueno, suponemos, yo supongo que esto será por esos acuerdos de vienes a un programa y luego yo te doy dos con una determinada cadena que todos sabemos que utiliza estas cosas y Víctor y Luquino hablan de la duquesa de Alba en vísperas de su boda, esto no se tiene que hacer. ¿Tú haces el traje? Pues mira, están superados porque yo estuve hablando con ellos en Cibeles y la verdad que ellos mismos están asombrados porque dice que nunca pensaban que este encargo, que han hecho otros trajes de nupciales para gente también muy conocida y nunca pensaban que este encargo les pudiera sobrepasar mediáticamente como les está superando porque ellos dicen que ellos, bueno, cuando vino a proponérselo pues ellos estaban tranquilos pero ya de repente ya dice que es que no pueden ni coger el teléfono porque es una cosa pero ellos están muy tranquilos muy contentos porque como me decían la duquesa está muy contenta con el resultado y al final una novia lo que tiene que ir es segura, contenta y que ella se vea guapa y dice que ella se vea guapísima que ellos no opinan porque no quieren opinar pero que están contentos porque la novia está contenta. Una maldad que tengo yo. A ver, a vosotros dos ¿estos trajes se pagan? Yo supongo que la señora Pepi y la señora Juan y el señor Manolo que nos están viendo en casa dirán pero bueno, ¿la duquesa paga el traje a estos señores? Yo pienso que no Máxime teniendo en cuenta la repercusión que va a tener el que la duquesa de Alba una grande de España lleve en ese día tan señalado para ella aunque sea por tercera vez un traje de Vítorio Luquino pero no digo desde mi ignorancia no lo sé No, yo creo que estas cosas nunca se saben igual nos sorprenderíamos si lo supiéramos lo lógico y lo que todos podríamos pensar es que no pero nunca se sabe y además ahora Vítorio Luquino tampoco está en su mejor momento económico ha tenido que cerrar su tienda insignia en Sevilla entonces igual sí no te digo que igual se lo cobren al mismo precio o sí ella puede pagarlo tampoco no lo sé yo creo que nos sorprenderíamos muchas veces si conociéramos y está claro lo que dice Sonia Vítorio Luquino lo están atravesando desafortunadamente por un buen momento a nivel económico y esto es una publicidad que les ha venido encima que ni ellos mismos se imaginaban después de que veamos el traje que por cierto ya se ha filtrado por algún sitio yo no sé si será cierto que va a ser de color lavanda no lo sé eso se oye que va a ser de color lavanda que es uno de los colores favoritos de la duquesa que es un color tendencia y que no sería la primera novia que se casa de lavanda este verano Sofía Coppola también se ha casado vestida de color lavanda pues mira tienen cierto cierto toque una de la otra la duquesa y Sofía Coppola tienen ese aire un poco bohemio y también un rollo ahí muy particular venga cerramos las revistas del corazón si os parece porque andamos ya fatal de tiempo y tenemos hoy cámara de los horrores se lo voy a explicar a Javier porque claro él viene hoy de nuevas nosotros todos los días a gente que nos parece como te digo yo ausente de clase glamour y capacidad suficiente para que le demos bola aquí en esta sección la metemos en nuestra cámara de los horrores que hoy también tenemos señores cámara de los horrores por favor pasándose esas imágenes de la tormenta rubia bueno rubia de momento hasta más ver que es Sakira porque esta mujer empezó siendo negra zaina como diga el taurino las cosas del marketing os cuento Sakira la han nombrado personalidad del año y si hemos dicho por favor quien decide esto yo os lo traslado a vosotros no sé que diréis que además va a ser la artista más joven premiada hasta el momento con este premio que le van a entregar pero personalidad del año Sakira hombre si que es verdad que yo me imagino no sé cuáles son las características que tienes que cumplir para que te den este premio pero tiene mucha labor solidaria hace Sakira tendrá otras cosas podemos hablar pero siempre estamos acostumbrados a leer o a escuchar noticias en las que se habla de que ha donado un dinero tiene su propia escuela o sea que quizá yo creo que que esa vertiente que tiene solidaria le haya podido bueno por ahí sí habrá incluido la labor humanitaria que ya realiza pienso que es el factor que han tenido en cuenta para que a una persona tan joven le hagan entrega de este premio tan importante que se va a entregar previo a el día antes de la entrega de los Grammy bueno nosotros la hemos metido a la cámara de los horrores por decisión unánime de la redacción con lo cual pues no pasa si no estáis de acuerdo no hay ningún problema la sacamos la aireamos un poquito y ya está aprovechando que hablamos de Shakira son muy ella y su novio el futbolista Piqué son muy dados a no sé si a airear es la palabra pero si al menos a hacer públicos determinados detalles de su relación o de su vida privada íntima a través de las redes sociales Twitter y Facebook lo utilizan fenomenal a nosotros os gusta más esa vía eso nos gusta eso os parece que es un cebo para que después vaya al colorín a las revistas de corazón bueno hoy en día está tan de moda lo de las redes sociales que quien no cuelga una noticia una foto un reportaje un por un lado yo lo veo bien en el sentido de que ellos no ocultan su amor yo creo que muchas veces lo hacen para evitar esa persecución de paparazzis que tienen como prevención si ya ellos cuelgan que están hace poco colgaron unas imágenes que estaban bueno ellos mismos son los que dieron a conocer su relación con una fotografía en la que las que se les veía juntos bueno pues ahí ya todas esas exclusivas todo el mundo que está esperando hacer esa foto para vender esa exclusiva ya esa exclusiva se ha estropeado entonces ellos también yo creo que con eso lo que hacen es quitarse un peso de encima de tener todos los días a tanta gente en la puerta de sus casas de sus trabajos si cogen un vuelo en los aeropuertos cuando han llegado al sitio y les tienen allí entonces yo creo que es también quizás un poco presión mediática y poder vivir un poco con más libertad esa relación o creo no sé yo por lo menos lo intentan pero que lo consigan una última pregunta que ya nos tenemos que ir ¿habéis visto la foto hablando de redes sociales que ha colgado Scarlett Johansson en su Twitter? ¿se ha hecho? ¿no la has visto? pero no es la que ha colgado a ver cuéntame sí sí se ha hecho una foto ella con su anatomía al descubierto ella misma no sé la que le han hackeado bueno le han hackeado el móvil por eso pero lo han colgado y luego ah no quieto estaba yo equivocado se lo han hackeado y el que le ha colgado una parodia ha sido un español están investigando efectivamente me han hackeado el móvil y han sacado sus fotos ¿tenéis Twitter vosotros dos? no lo digáis aquí si no queréis pero tenéis yo os voy a seguir por si acaso os voy a colgar una foto de estas yo por lo menos no tengo ese tipo de fotografías vale vale ya caeréis ya caeréis con Javier Doña Sonia que os vaya muy bien igual y la semana que viene os espero por aquí ¿qué os hubiera gustado por cierto ser de mayores? de pequeñitos cuando os preguntaban nadie decía piloto de aviones azafata de avión no yo no yo siempre he querido ser periodista caray así de agosto con esta gente de agosto bueno es que hoy tenemos un espacio de pilotos tenemos una saga los jueves nos toca este espacio que se llama tal palo tal astilla y hemos encontrado una saga de familia que el padre y el hijo son pilotos de avión y hemos dicho caray con lo difícil que es dos siguiendo la tradición pues lo vamos a ver está por ahí nos lo ha hecho tu amiga Esther Bermejo que se ha puesto a pilotar una nave sí catástrofe como diría un amigo catástrofe seguro gracias a los dos hasta la semana que viene nos vamos a conocer a estos pilotos estupendos y lo de pilotos lo incluyo o lo amplio a nuestros protagonistas de la saga tal palo tal astilla y a Esther Bermejo que de verdad se ha puesto a los mandos de una aeronave tremendo catástrofe lo importante es volar así piensan este padre e hijo pilotos los dos Alejandro de 24 años y José Manuel que lleva haciéndolo desde hace 37 nos hemos acercado hasta la escuela de pilotos de Salamanca donde les hemos reunido para sentir la sensación de libertad la que les proporciona estar ahí arriba en el aire os invito a que me conozcáis un poquito mejor cuando yo nací él ya estaba en línea o sea ya desde siempre siempre ha sido el que se ha tenido que ir nos hemos quedado mis hermanas y yo con mi madre y siempre él volvía traía un regalo de pequeño siempre un muñeco un coche un avión un muñequito un algo siempre nos lo traía entonces era siempre esperar a mi padre volver a casa mucha gente piensa bueno es que un piloto vive muy lejos de la familia o no está nunca en casa y eso hasta cierto punto no es así porque puede que no tenga todos los fines de semana como una persona normal que trabaje de lunes a viernes sino que también puede ocurrir que los tenga y que además tenga un jueves o un miércoles entero yo creo que desde siempre desde pequeño nací con él ya volando volaba siempre nos íbamos vivíamos en Mallorca siempre volábamos al final para ir a Asturias a España por ahí siempre volábamos y quieras que no pues no sé desde siempre no recuerdo no querer ser piloto la verdad es que no me acuerdo ¿tú te acuerdas papá? la primera vez fue cuando te compramos un avión tipo triciclo era un biplano y te lo pusimos en la terraza y estuviste ahí como tres horas dando vueltas en el avión montado para arriba para abajo yo creo que de ahí empezó la la afición tuya yo la afición de piloto la tuve desde pequeñita prácticamente de toda la vida yo creo a mí me regalaban libros de aviones yo era muy aficionado pero yo creo que ya la mayor inclinación a decir oye yo quiero ser piloto fue una vez pescando en Astres en Asturias yo soy de Asturias de Gijón vi pasar un DC-3 que era del ejército y dije yo tengo que estar ahí arriba para saber lo que es esto y a partir de ahí empezó la cosa cada vuelo es totalmente diferente es una experiencia nueva incluso aunque sea un Madrid-Barcelona que estás haciendo siempre cada vuelo tiene una personalidad propia siempre es una cosa totalmente distinta siempre hay algo que lo diferencia de los demás y esa variación te lo hace una amenidad es una cosa siempre el vuelo que viene es el vuelo que más interés te ofrece el siguiente el que prepara siempre con dedicación y con cariño siempre con mucho cariño hay una responsabilidad personal hay una responsabilidad que uno adquiere de motu propio y hay otra responsabilidad reglamentada que es enorme oye papá algo que me gustaría saber y no te he preguntado nunca ¿has pasado miedo en vuelo? si el miedo es una cosa que se tiene a posteriori recuerdo una vez estando aquí en la escuela un día completando unas maniobras en instrumental con alumnos de afuera para hacer los exámenes externos y había un viento fuerte de poniente estábamos metidos en nubes y en un momento determinado el viento fue tal que nos arrastró prácticamente habíamos perdido ya un poco de señal de navegación hasta la Sierra de Guadarrama y en un momento determinado uno de los que venía conmigo en el avión me dice mira mira por ahí abajo y vimos pasar unas cotollas estábamos en pleno monte pero bueno en aquel momento lo que hicimos fue hacer una maniobra de inversión por el rumbo que habíamos salido por el que habíamos entrado salimos un componente importante de suerte también y a partir de ahí pues no se puede decir que se siente el miedo después cuando lo vas analizando dices bueno que ya la cosa estuvo como un poco crítica pero por lo demás no el resto simplemente cuando ocurre una cosa aplicas un procedimiento y ya está estás preparado para eso por su experiencia volvemos a lo mismo al final a él lo que me pase a mí ya le ha pasado muchísimas veces entonces ya sabes que él solucionó un problema de esa forma mi padre hoy en día es no sé alguien que ha volado todo tiene pues 20.000 o las obras que tenga un montón de experiencia acumulada y al final todo el mundo quiere llegar a ser o sea al final todo esto es lo hablábamos el otro día un compañero mío y yo aquí empiezas teniendo una bolsa muy llena de suerte y una bolsa vacía de experiencia y el reto está en ir llenándola de experiencia antes de que se agote la de suerte al final alguien que ha volado 30 o 40 años de su vida comparado con alguien como yo que acabo de empezar es lo que quieres llegar a ser quieres llegar a volar un avión muy grande ir a lugares maravillosos y hacer aproximaciones distintas en lugares que no piensas que existan pues eso es lo que quieres es la oficina con las mejores vistas del mundo y eso es indudable al final si estás volando a 33.000 pies en un anochecer llegando a La Habana pues hay pocas cosas más bonitas que eso y el hecho también a mí yo no me veo por ejemplo 40 años de mi vida delante de una pantalla o delante en una oficina siempre en la misma oficina la finalidad de todo esto y ese al final lo que nos mueve a todos los que estamos en este mundo es el estar ahí arriba llevando una gran máquina quieras que no es un sueño que está yo creo dentro del metido dentro de todas las personas al final todo el mundo quiere volar todo el mundo ha estado desde Leonardo da Vinci mirando al cielo pues esto es un poco más o menos lo mismo y además con el plus de llevar una gran máquina siempre tienes una sensación además de es en necesitar tener los pies en la tierra también tienes sensaciones de libertad de responsabilidad ¿no? sí para estar en el aire hay que ser piloto y el piloto necesita los pies en la tierra constantemente los pies en la tierra en instrucción en enseñanza tanto antes del vuelo como después del vuelo es condición sin ecuano exacto es así de libertad gozo disfrute responsabilidad también sin duda y un entendimiento con la tierra con la atmósfera con el aire con el avión con el compañero que llevas al lado exacto ese sí es libertad sobre todo responsabilidad por la máquina los pasajeros la formación que estás creando en tu pupilo pero sobre todo disfrute porque quieras que no al final vuelas es lo que estás haciendo son tres dimensiones y ahí te puedes mover por donde quieras el sueño de la humanidad desde el laberinto del minotauro exacto aquí hay poca progresía aquí hay mucha cara mucha jeca y mucha gente que con trampas es lo que está haciendo llevando nuestro partido a los peores fondos que nunca están el ambiente previo ya anunciaba que no sería una reunión ni amable ni fácil pero no sabía el presidente de la gestora que pasaría esto mi ideología es lo que me hace estar aquí es lo único que me hace estar aquí y mi compromiso con mi cuerpo pero no las ganas de aguantar a más de uno de los que hay aquí es Cecilio Olera alcalde socialista de Castro Verde de Campos uno de los tres ediles que este martes hacía estallar por los aires la reunión del PSOE provincial para hablar de los planes de la diputación la fractura por la elaboración de las listas sigue abierta la tensión lejos de aplacarse iba en aumento aquí hay poca progresía aquí hay mucha cara mucha jeca y mucha gente que con trampas es lo que está haciendo llevando nuestro partido a los peores fondos que nunca están el presidente de la gestora intentó poner calma os pido respetos a todos los compañeros pero algunos abandonaron la sala y otros siguieron hasta el final porque le estabais bombardeando desde el día que perdisteis el Congreso a mí le estabais bombardeando a lo que salió democráticamente elegido el secretario de los socialistas de Castilla y León que este sábado recibía el apoyo de 17 de los 27 secretarios generales de las agrupaciones de Zamora pasa página no tengo nada nuevo que añadir en relación con Zamora el partido tiene una gestora que dirige el partido pues hombre yo creo que sí que tendría algo que añadir el responsable de los socialistas en Castilla y León vamos a preguntárselo de todas maneras a nuestros contertulios de esta mañana en la mesa de actualidad Agustín Prieto muy buenas muy buenos días Pedro Damián de la agencia EFE ¿qué tal? aquí dispuesto a vivir bien con todos vosotros espero que sí yo ya pondré yo en algún aprieto para que lo de vivir bien al final sí pero que os cueste llegar a ello y la compañera de la casa la subdirectora de informativos de la ley social Lucía Rodil bienvenida también muchas gracias decía Óscar López que él no iba a añadir nada más que no tenía nada que decir yo creo que sí que puede decir algo yo creo que el secretario general no puede mirar para otro lado tiene que decir mucho yo creo que ser responsable del partido socialista a nivel de Castilla y León y cuando una provincia le están diciendo que no se han hecho las cosas bien que hay que contar con las bases que la democracia también interna es eso y que no se puede imponer determinadas listas por los intereses nacionales sin contar con la opinión del pueblo llano del pueblo de Zamora mucho más cercano a los intereses que quiere que el diputado que van a elegir les represente pues hombre yo creo que no me parece muy procedente yo creo que lo lógico es que claro que tiene que preocuparse de lo que está pasando en Zamora y yo creo que también le tendría que hacer reflexionar como político de que tenían que trabajar en la dirección de cambiar las cosas para que estas actitudes no se vuelvan a producir en ningún sitio habría que cambiarlas y yo vuelvo a insistir que la mejor forma de cambiarlas es de que para que no vuelva a ocurrir que hubiera listas abiertas en este país esa sería la mejor manera de que los ciudadanos están orquestadas de todos los varones del PSOE dando unas ruedas de prensa simultáneas que igual que va finalizando está muy medido el mensaje que se da de repente una situación tan espontánea tan natural como esta no es algo habitual es algo muy chocante que escapa al marketing de los partidos y eso a ellos les descoloco pero esto está bien porque da frescura también y humaniza también lo que ocurre dentro del partido está vivo que haya debate y además que es una voz muy cualificada porque este señor no es cualquier militante es un señor que es un histórico del PSOE de Zamora lleva veintitantos años llevando las riendas de su pueblo ha montado allí una industria hostelera que da vida no solo a su localidad sino a la zona es una persona que logró hace pocos meses sentar en la misma mesa José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Vicente Herrera que por cierto José Luis Rodríguez Zapatero le dio una información un poco inexacta porque le aseguró que no iba a adelantar las elecciones absolutamente nada y las adelantó luego a noviembre pero esto quiere decir que no es no es cualquier persona y que una persona con esa frescura con esa espontaneidad sea capaz de plantear un debate como el que hemos visto en una reunión de partido y de forma espontánea pues tiene que hacer reflexionar a los líderes regionales y poner un poco los pies en la tierra y saber que el partido no solo es marketing y diseño e ideas desde Madrid sino que también los partidos políticos deberían de ser otra cosa un poco el sentir de las bases hablábamos como este tema no es nuevo ya lo hemos recogido en esta mesa durante varios días he hablado hasta tres ocasiones del asunto y del tema sí que hemos convenido en alguna otra charla que posiblemente venga a recoger o venga a dejar entrever pues algunas de las reivindicaciones de ese movimiento 15M sobre todo de las más positivas de las más las más podían hacer crecer la sociedad y la política en este país se podían ver reflejadas en esta situación que está que está aconteciendo vosotros pensáis voy a hacer un ejercicio de traslación y de posiblemente de imaginación pero si esto en lugar de en Castilla y León y en la provincia de Zamora hubiera sucedido en otra comunidad autónoma y en otra provincia hubiera trascendido más al ámbito nacional hubiera supuesto remover más en el seno del partido socialista es que yo creo que precisamente como decía Pedro esto es una la política muy cercana es el alcalde de mi pueblo es la persona más cercana que tenemos los ciudadanos y es la base de la política pero a medida que se asciende a estamentos más grandes precisamente hay mucho más control nosotros hemos conocido todos hemos conocido problemas y enfrentamientos internos dentro de los partidos pero de una forma absolutamente sutil y conformada con muchas conjeturas e informaciones periodísticas pero nunca de una forma explícita enfrentamientos entre personas como se decía antes la ropa sucia la vamos en casa claro lo que es entre Gallardo ni Esperanza Aguirre ese tipo de cosas nunca nunca ves una escena de este tipo ni se llega a plantear algo tan hacia afuera un problema interno pero creo que de todas formas estas cuestiones se plantean siempre al más débil y se plantean en este caso a la provincia más débil y hay cosas de estas que son imaginables que ningún partido porque los dos partidos usan también en determinados momentos a los llamados paraiquedistas que no tienen ninguna vinculación con ese territorio y los presentan por esa circunscripción pues también hay que entenderlo por la política nacional que ellos entienden que deben de hacer estas personas en el parlamento nacional que es una política nacional pero no se nos olvide claro que hay que contar siempre con el ciudadano de base y en algunas provincias es que ni se lo plantean porque no se lo iban a permitir y no hay la suficiente capacidad de imponérselo desde arriba incluso en algunas provincias de esta comunidad lo han hecho donde han podido y sobre todo viene claro viene en Zambora ¿por qué viene el problema? las perspectivas que dan en Zambora es de que como mucho el partido socialista va a sacar uno igual que pasaba en Salamanca va a sacar uno es lo que da las encuestas pues también el primero tiene que ser Jesús Caldera que en Salamanca y aquí tiene que ser el que nos imponen también de Madrid porque es el que garantizan que van a salir y desplazan a los ciudadanos de esa circunscripción en este caso de militantes históricos como bien decía Pedro Damián que lleva comprometido con su partido creo que ha dicho ahí 30 años siendo alcalde o 20 y tantos años lleva muchos años ahí dejadme un segundito porque nos reclaman vamos a seguir hablando de esto en unos instantes pero nos reclaman ahora mismo la atención desde el plató de informativos para saber para tomarle el pulso a esta mañana del día de San Miguel el día de los arcángeles para saber qué noticias hay Nati Melender muy buenas tardes ya ves que los comentarios que ayer nos mostrabais de Cecil Lollera pues siguen dando que hablar pues si sigue dando que hablar antes de nada felicidades ¿no Miguel? gracias por la parte que me toca bueno y hay otras cosas de las que se está hablando muchísimo y había generado muchísima expectación por ejemplo conocer si la Junta de Castileón iba finalmente a recaudar o no el impuesto de patrimonio que ya sabéis recaudó recuperó el Ejecutivo Central hace unas semanas bueno pues hoy ya sabemos que sí que lo va a recaudar lo ha dicho la propia consejera de Hacienda Pilar del Olmo tras aprobar la ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad el documento que recoge las ventajas fiscales y los impuestos del próximo año en nuestro territorio por cierto va a haber siete nuevos beneficios fiscales uno de ellos la deducción de hasta un 7,5% por la compra de vivienda de nueva construcción y hoy también ha sido un día de anuncios para el ministro de trabajo con la nueva estrategia de creación de empleo presentada hoy por Valeriano Gómez gasta su última bala sus objetivos incrementar la tasa de actividad femenina y facilitar el acceso al trabajo de parados mayores de 55 años muchos de ellos están afectados por expedientes de regulación de empleo a esas víctimas precisamente de la regulación de empleo se unen ahora los 300 trabajadores de la empresa de palas eólicas LM con sede en Ponferrada la confirmación del cierre y traslado a Castellón convierte el estandarte de la reconversión minera de la comarca en un ejemplo más del fracaso de la reindustrialización de estas cuenca minera cuando abandone el vierzo se llevará consigo 4 millones de euros en ayudas recibidas durante los últimos 10 años y ya lo dice el dicho no hay nada más feo que pegar a un padre y a pesar de ello aumenta dramáticamente el número de casos en los que estos se ven obligados a denunciar a sus propios hijos se está aumentando este tipo de denuncias y además a 150 menores el juzgado ha tenido que imponerles medidas cautelares por infracciones relacionadas con la violencia dentro del propio hogar un fenómeno en alza y que esconde una crisis de valores más profunda es la punta del iceberg porque para un padre tener que venir a un juzgado o acudir a la policía a denunciar a un hijo es una situación muy traumática porque supone un fracaso ellos lo entienden como un fracaso en el ejercicio de la función de la paternidad y es muy doloroso tener que denunciar a un hijo hay algo que socialmente estamos haciendo mal hay que analizar por qué se está produciendo este fenómeno cuál es el estilo de vida que estamos llevando los adultos porque los chicos por generación espontánea no se vuelven violentos pues ya lo ves Miguel noticia informativa que comienza ya lo saben todos a eso de las dos y media de la tarde que estamos muy atentos nosotros salimos de aquí nos pegamos al televisor para saber detalladamente lo que sucede en cada día gracias Nati buen programa hasta luego gracias adiós nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad para los comerciales es la última ya del programa son apenas tres minutos pero yo les recomiendo que no se despeguen de nuestro canal de Castilla y León Televisión porque a la vuelta vamos a tener el testimonio en primera persona del padre de la menor en Burgos que ha sido expulsada del instituto por llevar ese velo vamos a conocer un poco los pormenores el padre argumentado estáis estáis al tanto del caso argumentado que es la propia niña la que quiere llevarlo los reglamentos del instituto no lo permiten y ha sido expulsado de momento lleva desde el día 23 sin asistir a clase en tres minutos charlamos con su padre aquí en directo hace una semana que una alumna falta a clase en este centro público tiene 13 años y estudia primero de la ESO no puede entrar en clase porque lleva velo esa prenda contraviene las normas del colegio aprobadas por el consejo escolar que prohíbe a los alumnos el uso de gorras o de cualquier otra prenda que cubra la cabeza el padre de la menor cree que se está cometiendo una injusticia con su hija explicar a la fiscalía de menores lo que está ocurriendo para que lo actúen y lo que pasa que mi hija no va al colegio que está perdiendo clases y soy el padre que no no acepto estas normas que han puesto la menor insiste en que lleva el velo por decisión propia que nunca sus padres la han obligado ella quiere estudiar en ese centro junto a su hermano en dos colegios sí me han dejado pero el de el del apóstol San Pablo me han dejado y el del Marcelino de Santa María también pero el del Félix no me han dejado desde el colegio insisten en que no es una cuestión de discriminación cultural desde la dirección provincial de educación están estudiando la posibilidad de cambiar de centro a la menor entre que se encuentra una solución nosotros hemos querido acercarnos en primera persona al problema son ahora mismo las 2 y 9 minutos de la tarde y estamos creo que en disposición de poder charlar vía telefónica con el padre de la menor afectada por este suceso por este caso este incidente en Burgos Brahim Islal muy buenos días hola buenos días en primer lugar por centrarnos nosotros también un poco nos gustaría que nos tratara de explicar brevemente aunque fuera un par de retazos que significado tiene el velo para una niña de esta edad para no querer sacrificarlo en aras de poder seguir su formación de poder seguir yendo a clase y el velo te explico que el velo lo ha puesto solamente para tapar el cabellero no por a la cara de nada el velo lo ha puesto ella yo no lo había ligado y lo ha puesto desde 2009 ha estudiado 2009 2010 en Apóstol San Pablo 2010 2011 en Marsiliano Santa María puesto el velo sin tener problema nunca me había llamado de que ha hecho los problemas desde el año que yo la he traído aquí en España desde el año si nos dice desde el año 2009 su hija decidió ponerse velo ha asistido a clase sin ningún problema y este año como no sé si asistía al mismo al mismo centro al Félix Rodríguez de la Fuente si ha asistido a otros pero este año en qué momento ha surgido el problema porque deja de ir a clase el día 23 los días anteriores como como ha sido la asistencia a clase entonces como está antes en el colegio ahora ya tiene que estudiar en el instituto ya la hemos matriculado en este centro el día 21 hemos venido yo he quedado con ellos para llevar la niña a las 8 20 minutos cuando llegamos al colegio no sé qué es el jefe de estudios dice que no puede entrar con el con el con el cabello tapado y la niña diga esto no quiere quitarlo me ha dicho que podéis hablar con el director hemos hablado hemos dirigido al director y no está en su despacho me han dicho que tarda hasta las 9 a las 9 y media y como yo tengo una cita en el registro civil me han dicho que puedes dejar la niña esperar al director cuando viene el director no sé qué le ha dicho a la niña me ha dicho que no me ha dejado hablarme nada me ha dicho eso que son las normas y ella no quiere y luego me ha llamado y dice que la niña está en casa que ha vuelto del cole que no sé qué y rápidamente vengo a casa y me ha dicho que eso que me ha pasado venido con ella otra vez al colegio hemos hablado con el director dice que no no puede entrar yo le ha dicho que me das un excreto que no que no que no porque no lo vas a dejar y me ha dicho que le pide ese excreto y le ha rellenado esto y le hemos pedido y luego me lo ha mandado a casa y yo la presenté otra vez en la educación me han dicho que eso son unas normas que está aprobada normas del instituto del reglamento interno señor Isla le quería preguntar porque hemos escuchado distintas informaciones incluso recurrir a la fiscalía de menores me gustaría que nos aclarara todo esto brevemente qué es lo que tiene pensado hacer de aquí en adelante tiene planteada alguna reunión con la dirección provincial de educación para ver si es posible el traslado tiene previsto acudir a esa fiscalía tiene alguna reunión con el propio centro para ver si se pueden cambiar las cosas primero lo que me preocupa mucho que mi hija que está perdiendo clases ahora mañana o pasado tiene que hacer el examen y como que no está estudiando cómo se va a hacer el examen la niña no quiere ir yo le he dicho que te vas cuando entras en la clase le quitas y cuando sales le pones y voy a seguir con ellos hasta que llegamos a un acuerdo para que te puedan dejar ponerlo o si no si cambian de algún centro yo creo una solución entre mi hija y la educación lo que me dicen yo estoy de acuerdo con lo que me con la decisión que se tome sí, sí, entendido Brahim Islal muchísimas gracias por haber atendido la llamada un saludo vale, hasta luego un saludo, hasta luego bueno, de nuevo vuelvo a salpicarme un caso del velo en las escuelas no es el primero que sucede en España evidentemente pero sigue siendo llamativo la situación que viven algunos menores llamativo y inadmisible yo creo que el padre se entraba muy bien yo creo que prevalece sobre cualquier decisión que se tome el derecho a la educación de una niña y es lo que es inadmisible y aquí se está conculcando el derecho a la educación y lo lógico es que intervenieran las autoridades no buscar un traslado no porque en ese traslado cuando pueda ocurrir y ocurrir en otros casos esta niña va a perder muchos días de clase eso se lo tiene que solventar y tenía que de una forma automática tenía que en el mismo centro porque tiene que prevalecer ese derecho es verdad que hay otros derechos que también pueden estar en juego el derecho a la libertad religiosa el derecho a la propia imagen de la niña que si quiere llevar el velo o no quiere llevar el velo estamos hablando no lo explicamos no, no lo explicamos el padre no, y que es un velo que se pone en el cabello no estamos hablando de tapar del burka de tapar la cara yo me pregunto que si en ese colegio va una monja una monja que también por signo religioso lleva el velo se lo llegan a quitar me imagino me imagino que no no se lo van a hacer quitar a la monja si la niña lo lleva y yo creo que el problema puede ser también que eso sí hay que dejarlo claro ¿quién toma la decisión? ¿este cuestión tan importante se deja en manos de los centros escolares? claro, es que ¿toma la decisión la Junta de Castilla y León en este caso o la toma el gobierno central? en otros países incluso puede haber un caso de discriminación porque el régimen interno pero en todo caso mientras se decide eso tiene que prevalecer el derecho a la educación dejadme 30 segundos porque damos cabida evidentemente y con prioridad absoluta a la opinión de los espectadores nos ha llamado creo que en este caso María que quiere contarnos o quiere expresar lo que ella opina sobre el caso María muy buenas buenos días cuéntenos mira, yo creo que se están magnificando todos estos casos realmente esta niña está en un colegio en España donde hay unas normas y tendrá que acatarlas porque esta niña quiere llevar un velo en ese colegio no se puede llevar nada cubriendo la cabeza porque otro podía decir yo soy no sé qué y llevo una gorra entonces si hay una norma tiene que acatarla nosotros entiendo que estamos dando muchas prioridades o favorecemos mucho a los inmigrantes y me parece bien pero siempre y cuando no estén por encima de nosotros yo he estado en países islámicos y o te tapas la cabeza o no entras en muchos sitios y yo no he puesto ningún reparo me la he tapado porque es su costumbre y estoy en su país si ellos están en mi país tendrán que acatar mis costumbres no tenemos por qué revolver todo para poder dar cabida a todos los que vengan que me parece muy bien siempre que acepten nuestras ideas y nuestras normas entendido si hay que cambiar nuestras normas para aceptarles ahí no es lo mismo entendido María muchísimas gracias un saludo gracias a usted Luis muy buenas sí hola buenas tardes muy buenas cuéntenos pues mire yo es que me indigno cuando se salen estos programas así que haya personas que reclamen y exijan cuando yo fui un emigrante de casi 30 años y recorrí prácticamente de Europa y en todos los sitios donde fui siempre me acoplé a las normas de allí ¿me escuchan? sí, sí le escucho le escuchamos y ellos vienen aquí y quieren que nosotros nos adaptemos a ellos como ha dicho María la anterior oyente yo he estado en Marruecos y en Marruecos hasta para entrar en una mezquita si no te pones el velo no nos dejan entrar ¿por qué ellos nos acoplan a nosotros aquí? pues entendida y aportada su opinión también Luis muchísimas gracias vale muchas gracias a ustedes yo puntualizaría simplemente y lo dejo abierto ya el debate una mezquita es un centro religioso esto estamos hablando de un colegio donde se va a formar uno no tiene nada que ver con la religión yo creo que hay nada yo creo que precisamente lo que han apuntado María y Luis es el kit de la cuestión su opinión es perfectamente respetable pero aquí se trata de que un país decida qué política de inmigración tiene podemos tener una política integracionista o podemos tener una política multiculturalista es decir los que vienen se adaptan a nuestras costumbres o respetamos y hay países que tienen diferentes políticas en este sentido algunas bueno pues todas tienen sus virtudes y todas tienen sus efectos pero precisamente es una cuestión suficientemente complicada llevar un velo en absoluto es llevar una gorra es una cuestión suficientemente delicada como para que no quede al arbitrio de un consejo escolar un consejo escolar tiene potestad para organizar sus normas pero no deja de ser una entidad insuficiente para ordenar algo tan complicado como la inmigración a nosotros en Castilla y León este problema yo creo que no nos afecta demasiado porque la penetración de población inmigrante añadimos un elemento más que estamos hablando de hay que adaptarse a las normas son las normas de un centro concreto particular un centro público un centro público y además el derecho a la educación de la niña sin duda el derecho a la educación tiene que prevalecer pero ¿quién decide si la niña entra en ese colegio o no? y hay otra cosa que es curiosa esta niña ha llevado velo en otros dos colegios que precisamente son religiosos es curioso que son los colegios religiosos los que más permiten el velo precisamente por el respeto a la religión pero si quieres 30 segundos porque le paso a otro oyente es un problema de signos externos yo lo veo así y no acabo de comprender tampoco porque quiero decir yo creo que la religión es un asunto muy íntimo y ir por ahí haciendo hablar de la religión pues a mí también me parece mal es como si una persona según alumno se presenta católico en el colegio con una corona de espinos puesta en la cabeza porque es cristiano no sé yo creo que es un problema muy delicado muy íntimo y si hay unas normas para todos deben de seguirse para todos estas normas por lo visto las pusieron porque en la época de las gorras raperas los alumnos iban tocados con ellas esto es un poco distinto pero es un claro porque es un signo externo de una religión hasta qué punto es conveniente que las religiones se muestren con signos lleguen hasta ahí pues yo no lo sé bueno la muestra la tenemos pero ahí entra bien en otro debate porque si se quitan todos los signos religiosos de las escuelas como tienen en Francia que no hay nada nada que objetar pero en todo caso tiene que ser una regulación superior no del centro los crucifijos todo desaparece de los signos religiosos en una escuela dejando un segundito porque nos está esperando José Luis desde León y yo quiero que también él tenga su minuto para dar su opinión José Luis adelante buenos días muy buenas vamos a ver yo me admiro de la gente que entre en estos debates nosotros tenemos unas costumbres una religión los que vienen son ellos de fuera que se adapten a nuestras normas porque tenemos que crear los crucifijos de los colegios porque tenemos que admitir que la gente si quiere venir con velo que venga con velo no son nuestras costumbres ellos son los que vienen aquí nosotros no les llamamos no les obligamos ellos vienen que se adapten a nuestras normas no hay más debate entiendo que ellos tengan el derecho a la educación pero son nuestras costumbres están en nuestro país entonces simple y llanamente que se adapten a nuestras costumbres y si no que no venga que nosotros cuando vamos a su país tenemos que adaptarnos a sus costumbres yo he estado en África y me tengo que adaptar a sus costumbres y si haces algo yo me admiro del tema de verdad en fin José Luis entendida su postura muchísimas gracias la verdad son respetables todas las opciones pero matizables pero simplemente yo creo que no es una cuestión de que nosotros opinemos sobre si puede ir o no sino que nosotros tenemos que decidir cuáles son nuestras normas ponemos antes el ejemplo de si va a una religiosa católica quiere decir que va vestida de monja a la monja le quitamos el velo o alguien que muestre si está en un colegio si decidimos que los colegios son espacios en los que no puede haber ningún signo religioso sea de la religión católica o de la musulmana de la religión que sea pues obviamente estamos creciendo en este caso además no hace alusión a los religiosos simplemente no se puede ir tocado en la cabeza no se puede ir ya y luego y luego lo que sí coincide claramente con Lucía yo creo que ahí sí cree que es el gran debate este peso lo tiene que llevar el consejo escolar yo creo que no yo creo que esta es una decisión una decisión que se tiene que tomar ni siquiera con el rango posiblemente de la comunidad autónoma esto tenía que haber una norma estatal en la que se regule lo que haya que regularse pero que se regule y yo creo que una norma estatal siempre va a prevalecer que es lo que tiene que prevalecer en una niña en la educación el derecho a la educación que es fundamental y luego se puede conjugar todo lo demás y ahí sí tenía que ser con esa norma Pedro algo más que añadir sobre el tema no lo que decíamos antes que para mí ante todo la religión sea la que sea es un asunto muy íntimo y a mí culturalmente lo último que se me ocurriría es ir por ahí disfrazado de cristiano pero claro hay que comprender porque la religión cristiana no tiene los mismos signos hay que comprender que la cultura la cultura de ellos es distinta se basa en otras y tienen otras costumbres bueno decía José Luis el último intervenir decía aquí no hay debate pues yo creo que esto justifica precisamente que lo que sí que hay es debate respetables todas las opiniones por supuesto en Madrid ahora casi la mitad de colegios lo aceptan la otra mitad no y no valen esos debates de que si hemos ido fuera y nos han tratado de una manera o de otra yo creo que que en algún sitio si están haciendo las cosas mal no nos justifica para que nosotros las hagamos igual de mal habrá que debatirlo habrá que escuchar en Francia no se puede llevar velo ni en los colegios ni en ninguna institución pública pero es que en Francia a diferencia de nosotros no hay ningún signo religioso en un colegio vuelvo a insistir y en este colegio seguramente no lo sé en este que estamos hablando no lo sé pero en la mayoría de los centros escolares aquí que también es una educación laica y no tenía por qué haber ningún signo religioso seguramente esa niña musulmana tiene otros signos religiosos también allí en ese centro pues también habrá que quitarlo si estamos hablando de eso cerramos este asunto si queréis si nos quedan dos minutos nada más dos minutos que tenía muchos temas pero entre ellos hoy es 29 de septiembre os dice algo esta fecha supongo que a ti a mí sí a mí me dice mucho hace un año hace un año hace un año de qué hace un año estábamos en una huelga general que lamentablemente pues los motivos que dieron lugar a esa convocatoria de la huelga siguen vigentes y todavía estamos en una situación pues mucho peor y la pérdida de derechos que en este año hemos tenido los trabajadores y las trabajadoras fundamentalmente porque casi todos los derechos han sido recorte de los trabajadores y las trabajadoras desde luego han sido innumerables han sido muchos y todavía no hemos acabado con lo cual pues sigue vigente claro que me acuerdo y habrá más después del 20 de noviembre se prevén fíjate que lo digo con tiempo larga la fío pues seguramente en la situación que estamos de recortes que hay que abordar obviamente en una situación de crisis lo que en eso puede hacer es recaer todo sobre la parte más débil si el gobierno antes de que se marche sigue legislando en una medida regresiva para los intereses de los trabajadores pues sin duda habrá contestación y si el gobierno que venga va a seguir en la línea de recortes sociales y laborales y del estado del bienestar pues obviamente va a haber contestación porque gracias a que el estado del bienestar está funcionando en este país lo social está funcionando pues no se ha convertido la crisis económica en una crisis social y una crisis social sí que sería impagable algún comentario sobre la huelga pasado o la huelga futura si queréis bueno no sé yo viendo los periódicos la verdad es que ya viene como el catálogo de recortes de las comunidades autónomas nosotros no estamos ahí afortunadamente pero era todos los días una novedad un susto y es un poco sí me ha parecido muy interesante la propuesta de Lito de que haya una revisión también de los beneficios empresariales que no siempre los recortes vayan a la parte exacto es que en una época de hacer el beneficio vamos a ver si hay esa famosa tasa Tobin que la valeré vos otro día aquí va a venir hacia el hombro ese es el problema porque si en esto tenemos que remar el hombro todos tenemos que hacer sacrificios todos hagámoslos pero también la otra parte lo que no puede ser es que todos los sacrificios recaen en las rentas de trabajo entre los que tenemos una nómina hablando claro que somos los que aportamos la mayoría del dinero al sistema recaudatorio español y el resto de rentas altas a través de sus ICAD que pagan el 1% o a través de otras historias pues no acaban pagando hablando de sacrificios yo sé que es un sacrificio para vosotros terminar aquí la charla la tertulia pero el tiempo nos dice que tenemos que irnos a casa llegan las noticias así que de verdad Agustín, Pedro, Lucía os agradezco muchísimo que esta mañana hayáis decidido compartir un ratito aquí con nosotros mañana es viernes señores tiene algo mejor que hacer que a las 12 estar pegados al televisor para que les contemos nosotros cómo se puede vivir bien no, no, me temo que no a las 12 en punto aquí les esperamos hasta mañana ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!